Muchas gracias. Qué bueno que estén con nosotros, bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este webinar sobre solución de conflictos y debido a procesos sancionatorios en la propiedad horizontal. Espero que me estén recibiendo bien, si es así, por favor, unas manitos arriba en nuestra transmisión, los veremos, y pues nada, la idea es que todos podamos compartir esta tarde, pues de alguna forma, de la mejor forma. Ustedes, vamos a hacer este webinar, queremos que, pues, todos ustedes participen, hagan sus comentarios, hagan todos sus aportes correspondientes. Vamos a silenciar, creo que hay un par de micrófonos acá abiertos, no, ya listo. Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos. Esperamos que todos disfruten de esta capacitación. Si están recibiendo bien, por favor, pues, agradezco, me hagan una manito con el, con, en, en el canal de la fundación para poderle recibir, ver cómo, cómo nos están recibiendo en este momento. Esperamos que esta tarde, pues, sea lo suficientemente agradable para todos ustedes y, pues, que la pasemos muy bien, que compartamos muchas experiencias todos en esta transmisión. Estoy haciendo un poquito de tiempo mientras ingresan todos nuestros inscritos a la, a la transmisión de la Fundación Colombiana de Derecho. Gracias, señor presidente. Nos acompañen, escriban, por favor, sus comentarios, todo lo que ustedes consideren, estamos para servirles. Tenemos unos temas muy interesantes, estoy esperando aquí un minuto para que todas las personas que de pronto han intentado conectarse y que han tenido algún problema, pues, sencillamente lo hagan sin dificultad. Sean ustedes todos bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar de solución de conflictos, solución de conflictos en la propiedad horizontal. Pues, esta capacitación la desarrollaremos, digamos, en varios temas, porque son muchas las preguntas que ustedes nos han formulado y que nos han formulado muchas personas a nivel nacional e internacional, como dice nuestro gran artista Jorge Barón. Bueno, entonces, vamos a abrir la capacitación, vamos a hacer un preámbulo, ustedes nos podrán escribir en el chat que tenemos ahí habilitado. Esta capacitación es cerrada únicamente para los que se inscribieron, están en el canal de la Fundación, pero es una transmisión cerrada. Bueno, entonces, esperamos que, por favor, ustedes, pues, escriban sus preguntas, nos transfieran, y aquí estaremos prestos a, de alguna forma, pues, atenderlas de la mejor forma posible, en forma oportuna. Estamos esperando que se conecten algunas otras personas que nos están escribiendo, porque hicimos una migración. Y, pues, nada, son contratiempos, la tecnología, y, pues, todas esas cosas, afortunadamente, se presentan para algo, para aprender, para aprender de los aciertos y aprender de los errores. Bueno, muy bien. Hablando de problemas de convivencia, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿hay conflictos en la propiedad horizontal? ¿Cómo se solucionan esos conflitos? Las personas, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tipo de conflictos tenemos en las copropiedades? Pues, porque todos los conflictos no se solucionan de la misma forma, ¿no? Todos los conflictos, pues, lamentablemente, se solucionan de una forma y otros de otra forma. Entonces, hemos escuchado, hemos visto, que los conflictos, sencillamente, se solucionan de una buena forma. Algunas veces, y algunas otras veces, no se solucionan bien. En estos días, por lo menos justo ayer, tuvimos el conocimiento de una administradora de propiedad horizontal que tuvo una situación, lamentablemente, aquí en Colombia. Tenemos por acá un video que ha venido circulando por redes sociales, y, pues, de alguna forma, nos parece muy lamentable. Esta señora fue agredida, una administradora que fue agredida por parte de unos consejos de administración. Tal vez ustedes han visto el video. Voy a mirar si lo puedo compartir de aquí, de mi ordenador, para que lo veamos. Y, obviamente, esto lo repudiemos porque no podemos, no podemos tolerar, no podemos permitir que eso suceda. Vamos a mirar, a ver acá, un segundito, voy a compartirles la pantalla donde aparece la señora. No sé si se escuchará bien, esperemos que sí. Es algo lamentable que sucedió. Si me están escuchando, si están escuchando el video, me pueden poner las manitos arriba. Bueno, parece ser que no hay audio. ¿Será que sí? Creo que no hay audio. Bueno, básicamente lo que queremos mostrarles es un poco escandaloso ese video. Lo que queremos compartirles es la imagen de una administradora de propiedad horizontal. Parece ser que no tenía audio. Esto sucedió en la noche de ayer en una copropiedad aquí en Bogotá. La señora denuncia en ese video que unos miembros de consejos de administración la increparon, que ella comenzó a hablarles acerca del cambio de unas lámparas en su edificio, que no estaba de acuerdo que ellos ordenaran el cambio de esas lámparas, que hicieran esas cosas porque el consejo de administración no tiene facultades para ordenar ese tipo de obras y demás. Y pues sencillamente se fueron a las manos. Dice ella en su video que el presidente del consejo la agrede físicamente como es apenas visible. Le golpea en su cara, le golpea en su rostro. Y pues nada, pues ahí están los resultados. Está circulando en redes sociales ese video, fue justo de ayer. Y pues nos parece lamentable. Eso no debe suceder independientemente de las diferencias, independientemente que tengamos posiciones diferentes entre administradores y consejos y copropietarios. Eso no puede volver a suceder. Es un hecho completamente lamentable. Es un hecho repudiable que consideramos no debe volverse a presentar, no debe volver a pasar. Pero bueno, nada, eso es lo que hay. Creo que eso se presenta desde el norte, desde Alaska hasta la Patagonia. Hay personas que son violentas. Y pues que es lamentable. Es lamentable que eso suceda. Ahogamos porque eso nunca más suceda y menos hacia una mujer. Ni los hombres hacia las mujeres, ni las mujeres hacia los hombres. Son conflictos que se presentan en la propiedad horizontal. Entendemos que el ser humano es impredecible. El ser humano tiene problemas, dificultades, todo lo que ustedes quieran. Pero pues nada, nada justifica la violencia hacia las mujeres. Ni hacia los niños, ni hacia los adultos, ni hacia nadie. Es un acto repudiable, reprochable. Entonces, ¿hay conflictos en la propiedad horizontal? Sí, hay conflictos. Muchísimos conflictos. Lamentablemente, el ser humano es conflictivo por naturaleza. El ser humano, pues, a veces acude a la violencia para solucionar sus diferencias. Situación que no debería ser así. Entonces, estamos en un tiempo moderno. Estamos en un estado moderno. Nuestra ley, la ley 675, para el caso de Colombia. Y saludo especialmente a nuestros amigos de República Dominicana que nos acompañan. A los amigos de Panamá que están inscritos. Algunos amigos de México que nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias que ellos han querido aprender un poco de la historia nuestra. De la historia de Colombia. Y pues eso que sucedió con esta administradora no pasa todos los días en Colombia, pero pasa. Y a veces pasa en otros países. Y las denuncias hay que hacerlas. Me pidieron el favor a mí que si podía compartir estas imágenes para que de pronto fuera algo como una advertencia social. Y pues no suelo hacer, compartir cosas de este tipo, pero la verdad me piden inmensamente que les ayude a difundir esto para que no quede como allí, como en la impunidad, o por lo menos en la impunidad no, en el anonimato. Para el caso de Colombia tenemos la ley 675 del año 2001. Nuestra ley 675. Esta ley 675 tiene unos principios orientadores que son muy importantes, que todos los recordemos, que todos los conozcamos. Porque si no conocemos los principios orientadores, no sabemos cómo aplicar todo lo demás. La ley 675, recuerden ustedes, tiene una serie de apartados. Uno, pues habla de lo que es derecho de propiedad, bienes privados, bienes comunes, habla sobre coeficientes de copropiedad, habla sobre módulos de contribución, habla de los órganos de administración de la persona jurídica, habla sobre solución de conflictos, habla de unidades inmobiliarias cerradas. Digamos que la ley 675, nuestra ley es una colcha de retazos que habla de muchas cosas. Digamos que en algunas simplemente menciona algo, en algunas otras no profundiza en los temas, porque lamentablemente el legislador creyó y consideró que el reglamento de propiedad horizontal era el instrumento idóneo para que al interior de cada copropiedad la gente se autogobernara, la gente de alguna forma dejara establecido las normas propias de cada comunidad. Pero pues con el pasar del tiempo, el pasar de los años, lo que hemos visto es que los reglamentos de propiedad horizontal son una copia de la ley. Y si la ley tiene vacíos y el reglamento tiene vacíos, pues la conclusión, la propiedad horizontal no tiene normas que le puedan aplicar a casos concretos. Como nosotros necesitamos saber cuáles son los problemas actuales de la propiedad horizontal, específicamente pensando en esta capacitación, pues hicimos una encuesta para que más adelante la miremos. Y hablando de nuestra ley de propiedad horizontal, vamos a mirar cómo cada uno de estos principios se pueden acoger a todos los problemas que tenemos. El primero de los principios que trae la ley de propiedad horizontal es la función social y ecológica de la propiedad. Nos dice el artículo segundo de nuestra ley 675 para el caso colombiano que los reglamentos de propiedad horizontal deberán respetar la función social y ecológica de la propiedad y por ende deben ajustarse a lo dispuesto en la normatividad urbanística vigente. Entonces, démonos cuenta que la ley le da un realce importantísimo al reglamento de propiedad horizontal porque se llama que los reglamentos deben respetar la función social y ecológica. El reglamento tiene que tener una función social al servicio de la sociedad y la función ecológica es el respeto por el medio ambiente, por, digamos, el medio ambiente inicia inclusive desde las mascotas, el vecino, todo eso es medio ambiente. El ambiente sano, el aire, el ruido, todas esas cosas hacen parte de la ecología. Tenemos que pensar en ese sentido ecológico, esto desarrollándolo desde el artículo 58 para nuestra constitución política, pero para el caso de nuestros amigos extranjeros, en cada constitución de los estados modernos necesariamente se habla de lo mismo, del respeto, del respeto a los derechos ajenos, el respeto al medio ambiente, el respeto al prójimo. Eso está en todas las constituciones modernas y digamos que las normas de propiedad horizontal no pueden ser la excepción ni pueden estar por fuera de esto. El segundo de los principios que trae la ley 675 es la convivencia pacífica y la solidaridad social. Miren, de esto, la verdad, esto no puede quedarse como una retórica en la ley, porque eso está dentro de los principios orientadores de la ley. El numeral 2 del artículo segundo de nuestra ley 675 nos dice los reglamentos de propiedad horizontal deberán propender al establecimiento de relaciones pacíficas, de cooperación y solidaridad entre los copropietarios y tenedores. Relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad entre los copropietarios y tenedores, porque es que en una propiedad horizontal, para el caso de las propiedades de uso residencial, que es el tema central de esta capacitación, no solamente hay propietarios, hay tenedores. Y tenedores puede ser cualquier persona, puede ser el arrendatario, el locatario, el comodatario, el cónyuge, los hijos, el hermano, todas las personas que tengan en los actos de tenencia. Y pues sencillamente lo que queremos es que haya relaciones pacíficas y de cooperación. Las propiedades horizontales, la gente no suele ser muy cooperativa. No van a las reuniones de las asambleas, no pagan oportunamente sus cuotas. No estamos hablando de todo, estamos hablando de algunas personas, pero es el común denominador. Qué bueno que comenzáramos a aplicar eso, pero démonos cuenta que aquí otra vez, así como lo hizo la ley con el numeral 1, los reglamentos de propiedad horizontal, función social. Númeral 2, convivencia pacífica, los reglamentos de propiedad horizontal. La ley hace hincapié en el reglamento, y el reglamento está mal hecho. Tercero, respeto a la dignidad humana. Entonces, el respeto tiene que inspirar las actuaciones de todos los integrantes de los órganos de administración, así como de los coporpitarios en el ejercicio de los derechos y obligaciones. En el video que de pronto transmitimos, tal vez que el audio parece ser que no estaba bien, nos habla del respeto a la dignidad humana. Respetamos al vecino, respetamos al administrador, respetamos al copropietario, respetamos a la persona con limitación de pronto reducida para movilizarse, respetamos al niño, respetamos al abuelo, respetamos al proveedor, respetamos al vigilante, respetamos a la aseadora del conjunto. Lamentablemente, vemos que la gente no está respetando, no se está respetando, no se respeta la dignidad humana. Todos, desde que nacemos hasta que fallecemos, pues tenemos una dignidad que es necesario que la respetemos, que la respeten las personas. Pero pues eso se nos ha olvidado. Y eso está en nuestra ley 675, e insisto, en otros países, en sus leyes, en sus constituciones, debe estar establecido estas normas. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando vive en sociedad, tiene que hacer un pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Respetarse, respetarse los unos a los otros. El cuarto principio que trae nuestra ley de propiedad horizontal es la libre iniciativa empresarial. Si bien es cierto, esta capacitación la estamos dictando para el tema de propiedades de uso residencial principalmente, no es menos cierto que pueden haber copropiedades de uso mixto. Entonces tenemos, por ejemplo, edificios que comparten apartamentos y locales, oficinas y bodegas, oficinas consultorios, locales comerciales, en fin. Esos son propiedades horizontales y allá también pueden haber diferencias, pueden haber conflictos, pueden haber conflictos entre los copropietarios. Pues muchas veces vemos que en las relaciones comerciales las personas, pues sencillamente anteponen sus derechos o sus caprichos a, uno, el interés general, dos, violando normas urbanísticas y otra vez el numeral cuatro de la ley 675 vuelve e inicia. Los reglamentos de propiedad horizontal de los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, así como los integrantes de órganos de administración deberán respetar el desarrollo de la libre iniciativa privada dentro de los límites del bien común. Entonces, sencillamente uno dice, los reglamentos están bien hechos, determinan esto, definen bien, los órganos de administración respeten la libre iniciativa comercial y empresarial, bueno, y a veces se presentan conflictos. A veces vemos miembros de consejos de administración en centros comerciales que hacen parte de la junta, algunos propietarios y resulta que llega una nueva marca, una nueva firma, un nuevo comerciante que quiere ingresar a ese centro comercial y de pronto el propietario que hace parte del consejo se siente amenazado en sus intereses y sencillamente le bloquea al otro, que no le renten el local, que no lo vendan porque bloquea. Ahí hemos tenido algunos litigios y la verdad son poco agradables. La idea es que la gente respete y sepa que la libre iniciativa empresarial en Colombia y en el mundo, porque digamos los países de mercado, excepto algunos países como, no sé, hablemos de nuestros vecinos de pronto aquí de Venezuela, por poner un ejemplo quizás, o de pronto por ahí en el Asia, cuando los gobiernos son totalitarios, de pronto pues quizás no respetan esa libre iniciativa empresarial, pero en términos generales pensemos que debería ser así. El quinto de los principios básicos de nuestra ley de representar es el derecho al debido proceso, que básicamente también va a ser el eje central de este webinar, de esta capacitación. Y nos dice lo siguiente, quisiera que toman atenta nota, yo quisiera que ustedes que están allá en su casa cómodamente sentados viendo esta transmisión, en esta capacitación, toman atenta nota de esto. Las actuaciones de la asamblea o del consejo de administración tendientes a la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias deberán consultar el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación. Casi que este slide que estamos mostrando acá, casi que anticipa una de las conclusiones de esta capacitación. Son las asambleas o son los consejos de administración numeral 5 del artículo 2º de la ley 675 para el caso de nosotros en Colombia. Es la asamblea o el consejo de administración quien impone sanciones en la propiedad horizontal y estas se imponen por incumplir obligaciones no pecuniarias que estén consagradas en la ley o en el reglamento. Pero esas sanciones se deben imponer consultando el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, contradicción e impugnación. Por lo tanto, apreciados amigos, todos ustedes que los ven en ese momento allá en sus casas. Es muy frecuente que ustedes vean que la gente cuando tiene una diferencia llega del administrador, que el señor administrador ponga una queja, que sancionelo, que múltelo, y a veces vemos que los administradores le hacen caso a los propietarios, inclusive a los miembros de los consejos, que les dicen imponga la sanción, imponga la multa cuando la ley no le ha dado esa facultad. Ya miraremos más adelante, desarrollaremos este tema. Recuerden que ustedes nos pueden hacer los comentarios allí. Yo en cada apartado de esta capacitación comenzaré a mirar sus comentarios, sus preguntas, porque la idea es que las atendamos, pero como están escribiendo tanto, están escribiendo tantas cosas, yo pensaría que cuando termine nuestro primer bloque les diré, hagamos las preguntas correspondientes a este bloque. De tal suerte que ustedes, pues, sea algo interactivo. Bueno, muy bien, entonces, con ese preámbulo de los principios orientadores de la ley 675, lo que debemos preguntarnos es, ¿y cuáles son los conflictos en la propiedad horizontal? Entonces, como le cuento, hicimos una encuesta, ah, pero bueno, se me olvidaba esto. En nuestra ley 675, en nuestro artículo 74 de esa ley, nos dice lo siguiente, que me parece importante también tenerlo, que no es un principio orientador, pero sí es algo que trae previamente y que nos sirve para desarrollar todo el tema de la conferencia. Nos dice lo siguiente, este artículo 74. Niveles de emisión tolerables. Las señales visuales, de ruido, olor, partículas y cualquier otro elemento que generados en inmuebles privados o en inmuebles públicos trasciendan al exterior, no podrán sobreoperar los niveles tolerables de la convivencia y la funcionalidad requerida en las unidades inmuebles cerradas. Tales niveles de incidencia o omisión serán determinados por las autoridades sanitarias, urbanísticas y de policía. Con todo, podrán ser regulados en forma aún más restrictiva en los reglamentos de las unidades inmuebles cerradas o por la asamblea de copropietarios. Insisto, nuestra ley 675 tiene una serie de artículos por allá dispersos. Y si bien es cierto, este artículo 74 habla de unidades inmuebles cerradas, no es menos cierto que este artículo está dentro de la ley 675 que es la ley de propiedad horizontal en Colombia. Y en ese orden de ideas, este artículo lo que nos dice es que las autoridades van a regular y reglamentar el ruido, el olor o cualquier otro elemento que generar los inmuebles pueda superar los niveles tolerables. Pero ahí, arregló un seguido, nos dicen, podrán las autoridades locales, en el caso de los reglamentos o la asamblea, uno, reglamentar de una forma más restrictiva esto. Entonces, esto hay que tenerlo presente porque eventualmente esto le da pie a que las copropiedades puedan comenzarse a organizar y a reglamentar ciertos usos y costumbres. Me parece importante eso. Ahora sí, ¿cuáles eran los principales conflictos que tienen las propiedades horizontales de uso residencial? Que insisto, pues digamos que es como el eje central de esta conferencia sin perjuicio y que hablemos de otras copropiedades de uso industrial, comercial, parques industriales, centros comerciales y demás. Pero digamos que las copropiedades de uso residenciales donde quizás se pueden presentar más conflictos de convivencia. Máxime que por estos días incluso estamos todos atendiendo el tema de digamos que el coronavirus y tenemos los aislamientos obligatorios que han fijado nuestros gobiernos. Para el caso de Colombia, inclusive nos cuenta que se nos ha extendido por un mes más con cuarenta y pico de excepciones que casi que digamos que los que quedan son muy poquitos, pero sigue presente el tema del control de las personas para que no se movilicen. Y pues de alguna forma vemos que estando todo el mundo en las copropiedades comienzan a surgir conflictos y conflictos y problemas y problemas. Pues bien, hicimos una encuesta, como les comenté, muchos de ustedes la respondieron en nuestra página de Facebook. Hicimos una encuesta y preguntamos ¿cuál es el principal de los conflictos que usted puede tener en su copropiedad? Nos respondieron ochocientas veinte personas. Muchas gracias a todos ustedes, los que nos colaboraron con esta encuesta que nos ha servido obviamente para saber cómo están funcionando las copropiedades horizontales. Y de estas ochocientas veinte personas, ¿cómo nos respondieron? El veintiocho por ciento, unas trescientas personas, nos dijeron el principal conflicto son las mascotas. Ya miraremos cuál es el problema de las mascotas. Otro delante nos dijo el ruido. El exceso de ruido es otro generador, con un diecisiete por ciento. Otro grupo de personas nos dijeron los deudores morosos, son los que tienen un mayor problema. También tenemos la falta de respeto entre los propietarios, el abuso de los consejos de administración, el mal uso de los bienes comunes, el abuso de los administradores y otras. ¿Y cuáles serían esos otros problemas? El tema del cigarrillo, el humo, el tema de pronto de los trasteos, el tema de los niños, el tema de los parqueaderos, el tema de la ropa colgada en los balcones o en las ventanas, el tema del mal uso de pronto de esas terrazas internas, construcciones ilegales. En fin, hay una cantidad. Además, si ustedes nos pueden escribir en este momento en el chat, ¿qué otros problemas pueden ser? ¿Qué otros problemas clasifican? Escríbanos, escríbanos. Aquí vamos a hacerle seguimiento a lo que ustedes nos escriben para mirar cómo funcionaría la encuesta. A ver, ustedes escríbanos cuáles son sus problemas, cuál es el problema de su copropiedad. Así muy puntualmente, perros, gatos borrachos, ruido, mal parqueado, no pago de cuotas. ¿Qué es lo que la gente, principalmente, cuáles son sus problemas? A ver, cuéntenos. Queremos mirar que ustedes nos estén contando cuáles serían los principales problemas que puedan tener ustedes en sus copropiedades porque nos parece que esta encuesta nos ayuda, ¿no? Es interesante uno conocer la gente cómo está funcionando, cómo las personas de alguna forma están mirando qué hacen, cómo solucionan sus problemas. La idea es que ustedes nos ayuden. Entonces, escríbanos. Aquí comenzaremos a mirar. Ya seguimos. Estamos aquí. Ustedes están escribiendo. Qué buenos. Aquí tenemos una gran cantidad de opiniones. Vemos que... Vemos que ustedes están escribiendo. Aquí estoy revisando algunos comentarios que ustedes nos hacen. Coincidimos en muchas de las cosas con ustedes. Lamentamos todo lo que nos están escribiendo acá. La gente nos dice, pues, todo lo que sucede, todo lo que pasa. Bueno, muy bien. Principalmente, doctora Marcela, que la que tengo aquí cerca, ¿cuáles son los principales problemas? Se nos está ayudando con la transmisión. La que más me causa curiosidad es mascotas, gallinas. Gallinas. Que tengo aquí a la doctora Marcela Silva, que nos colabora con la transmisión, porque no puedo mirar todos los mensajes. Ella nos ayuda. Las gallinas. ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa está saliendo? Así como curiosa. Yo estoy leyendo aquí algunos, pero son algunos comentarios. Una persona que le bloqueó la entrada a otro propietario que le dañó el carro. Muchas personas. Bueno, en fin. ¿Qué más? Marihuana. Que nos dicen que áreas privadas que se volvieron comunes. Bueno, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Todo tipo de problemas. Todo tipo de peleas. Y bueno, muy bien. Consumo de marihuana. Consumo de alucinógenos. Gente irrespetuosa. Gente grosera. Bueno, muy bien. Digamos que eso, pues digamos, es el pan de cada día. Uno no quisiera que eso se presentara. Eso es lo que tenemos. Entonces, comencemos con el tema de las mascotas. Mal llamadas mascotas, porque hoy por hoy se les debe decir animales de compañía. Para muchas personas, para muchas personas, los animales de compañía hacen parte de su familia. Y eso es respetable. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han tenido gatos, han tenido perros? Y sienten un cariño muy especial, un amor muy profundo por ese gato, ese perro, por esa gallina que nos dicen por ahí. El cerdo, pues sí, hace parte de la vida en familia, y lo quieren y lo acompañan, y pues de alguna forma quisieran que ese animalito funcionara, que era el tenor de la familia y todo lo que uno quiera. Pero resulta que su perrito tan amado, su gato tan amado, su cerdo, su gallina, le puede causar problemas a sus vecinos. Lo primero que hemos de decir, obviamente, es que no todos son animales de compañía. Tenemos animales silvestres, los animales silvestres no son mascotas ni son animales de compañía. Yo no sé por qué se acostumbra el ser humano de viajar a alguna parte, salir y traerse loros, guacamayas, tortugas, iguanas, micos, leones, panteras, de todo tipo de flora y fauna. Entendamos que, como nos dice la ley al inicio, el respeto a la función social y ecológica, la ecología debemos respetar. Los animales de granja, los animales silvestres no son mascotas, no son animales de compañía, y menos para tenerlos en una propiedad horizontal, en un condominio, como le dicen en otros lados. Estas copropiedades son espacios muy pequeños, nuestros arquitectos no han diseñado las propiedades horizontales para tener todo tipo de flora y fauna, sino realmente son espacios muy limitados. A veces ni los muebles de la casa le caben a uno, cuando uno se compra un apartamento nuevo. Entonces, hemos visto personas que tienen un departamento de una habitación o dos habitaciones, vive papá, mamá, dos hijos, perro y gato, y uno dice, bueno, Dios mío, ¿cómo se acomodan? Cuando no tienen dos perros, tres gatos. Aquí nos dice una persona, están escribiendo que es una persona que vive con cinco gatos. Entonces, la verdad, pues, entendamos. Uno, los animales silvestres no son mascotas. Dos, los animales tienen unos derechos. Los animales hoy por hoy son seres sintientes, seres sintientes. Entonces, la ley 1333 del año 2009 reglamentó en Colombia, y digamos, hizo una serie de modificaciones a nuestro Código Civil frente a los animales. Los animales antes eran tomados como cosas por nuestra legislación civil, y pues digamos, hoy todavía siguen siendo objeto de comercio. Se venden, se compran, una vaca, un semoviente, en fin, un perro. Bueno, pero por más de que tenga un valor pecuniario, ya para la legislación dejó de ser tratado como una cosa, como una piedra, como un sujeto inanimado, para ser un ser sintiente, es decir, que siente que tiene derechos, que de alguna forma sufre, que si se le prodiga algún castigo, ese castigo pues no debe ser un castigo brutal, y por lo tanto, el derecho del animal también es importante. Entonces, vemos que a veces en las propiedades horizontales se les vulnera, se les violenta los derechos a las personas y a los animales. Al animal se le trae, la gente piensa que eso es un juguete, compra el animalito, lo tiene el fin de semana, juega con él, y el día lunes, cuando se podía salir a trabajar, se iban, lo dejaba el animal solo, aguantando hambre, el animal lloraba, se sentía estresado, se sentía solo, a veces sin comer, y molestaba a los vecinos. Entonces, varias cosas a tener aquí presentes. Uno, los animales silvestres, los animales, digamos, de granja, no son mascotas para tener en la ciudad, y menos en un departamento, un inmueble sometido a propiedad horizontal. Ese tipo de conductas generan sanciones. Para el caso colombiano, tenemos nuestro Código Nacional de Policía y de la Convivencia, que trae una serie de sanciones. Entonces, aquí ustedes pueden ver en pantalla, digamos, cuáles son las conductas que se sancionan. Dos, ¿qué tipo de animales no se deben tener? Si usted advierte que un vecino tiene alguno de estos animales, que pueden ser especies amenazadas, o especies en peligro de extinción, usted tiene la obligación de denunciar ese hecho ante la autoridad de policía para que hagan el decomiso, el retiro de ese animal. Los animales no, que están, digamos, fuera de su hábitat, no se pueden mantener allí. Eso les pone en peligro. ¿Qué animales sí se pueden tener? Perros, aves de corral, gatos, patos, conejos, canarios y ninfas. Y hay una serie de especies amenazadas que no se pueden tener. Pero obviamente, animales de corral no se pueden tener en una propiedad horizontal. Pero a veces hemos visto, y me han comentado, y yo he presenciado también, que hay gente que de pronto se trae una gallina y le pone un corral y en el balcón del edificio pone sus gallinas. Y de pronto dicen, no, es que las voy a tener para engordarlas para dentro de un mes o dos meses. Y pues la verdad me parece a mí que eso no está bien y eso tiene que tener sanciones. Tal vez por el código de policía, no, porque el código de policía prevé que esos animales de pronto de corral, como las gallinas, pues teóricamente se pueden tener como mascotas si se quiere. Pero la propiedad horizontal sí puede reglamentar eso, por el tema del olor, por el tema de pronto de la molestia que le pueda causar a los vecinos, los animales y demás. Y tenemos los animales potencialmente peligrosos, específicamente las perros, las razas. Entonces, nuestro código de policía también trae una reglamentación de perros potencialmente peligrosos, que no están prohibidos, señores. Los perros potencialmente peligrosos no están prohibidos, pero sí está reglamentada su tenencia. ¿Y cuáles son las obligaciones de la persona cuando tiene un perro de estas características? Uno, pues debe registrar su animal en el Censo Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos, que deben de tener las autoridades, que a veces no lo hacen registrar, ellos también son laxos. Dos, tienen que tener una póliza de seguros que ampare las agresiones, eso es una obligación legal, está en el Código de Policía, y está en el Código Civil que uno tiene que responder por sus mascotas, por sus criados y demás. Y ese perro potencialmente peligroso, y todos los perros en sí, pero específicamente estos también, tienen que estar, uno, provistos de bozar, traía, cuando salgan a la calle, o cuando diambulen por las zonas comunes. Entonces, si un perro agrede a otro perro o a una persona, yo tendría derecho a accionar esa póliza de seguros para que me pague la indemnización correspondiente por los daños que me cause personales, o en mis cosas, o en otro animal. Y tener un perro en estas condiciones, digamos, también puede dar lugar al decomiso. Vemos que el Código de Policía también lo prevé de esa forma. Y eso tiene una serie de sanciones. ¿Qué sanciones tiene, pues digamos, frente al Código de Policía? Pues allí hay una cantidad de sanciones, digamos que dejar de amular al animal por las calles, o un perro ferino, o no sé, un perro fiero, en el espacio público, pues tiene una multa, de acuerdo con el Código de Policía. Impere el ingreso o permanencia de perros lazarillos, o hay personas que tienen, personas con limitación visual, que tienen perros lazarillos, de compañía. Si usted impide o obstaculiza que esa persona pueda utilizar su perro, que tiene unas características muy especiales, también tiene una sanción. Si la persona omite la recogida de esos excrementos de los animales por parte de los tenedores y demás, tiene otra sanción. Traslar el canino de raza potencialmente peligroso en el espacio público o en las zonas comunes, o abiertos al público, sin cumplir las normas, tiene otra sanción. Incumpliendo las disposiciones de albergue de animales, si usted tiene ya un criadero o el perro y ya no está en buenas condiciones. Bueno, en este slide, recuerden que esta información se la enviaremos a ustedes, la tendrán en sus correos electrónicos que nos han proporcionado, les mandaremos esta presentación para que ustedes después la puedan mirar con más atención, cómo se reglamenta, cómo se regula en Colombia el tema de los animales y cómo se sanciona. Aquí, el numeral 8 me parece interesante, cuando los animales salen, deambulan, rompen las bolsas de la basura, regan basuras por todo lado, también está sancionado. Entrenar a estos animales para la pelea o para la agresión de otros animales o de las personas, también se sanciona. Tolerar, introducir, o digamos que permitan que esos animales dañen a otros animales o tercera, todo eso se sanciona en nuestro código de policía. Entonces, pues, aunque muchos de ustedes estarán diciendo y me ya lo están describiendo, la policía no hace nada, se nos quejamos, la policía es laxa, la policía como que no ejerce ningún tipo de control sobre los animales o mejor aún, sobre los animales no, sobre los dueños. Los dueños. El perro es un animal instintivo, funciona como animal, aunque muchos de esos perros se llamen Oscar, Felipe, Mauricio, Marcos, porque la gente le pone nombres de perro. Y ya los perros no comen comida de perros. Antiguamente ustedes recordarán que la gente salía al restaurante y decía, ay, los huesitos, la comidita para el perro, y se la llevaba. Hace unos 30 años, recordaremos que quienes teníamos perros en nuestras casas, el perro cumplía una función en la casa, cuidaba la casa, y se le daba su comida. ¿Y cuál es la comida? Las sobras de la casa es que el perro comía y era feliz. Ahora la gente, el perro no cuida las casas ni las personas, las personas cuidan al perro, lo llevan alzado, mimado, ya el perro no es perro, el perro ya es otra cosa, el perro tiene escuela, colegio, psicólogo, enfermería, funeraria. Bueno, los perros ya no se comportan como perros. Incluso frente al nombre, ¿no? La gente, el otro día me se dio una queja, un administrador o un presidente de un consejo de administración, recuerdo, que me decía, tengo un problema con una vecina, mi vecina tiene un perro y el perro se llama Oscar, y resulta que yo también me llamo Oscar, yo no sé si la señora le puso ese nombre de mala leche o de por qué, y yo le dije, pues llámeme y hable con ella, a ver si pueden solucionar el tema, qué cosa tan sarta. Me dijo, no, yo ya le dije a la señora. Bueno, y aquí llegaron, me dijo, no, era que yo tenía nombre de perro. Entonces uno dice, pues hombre, ya hemos humanizado a los perros, ya los perros o los gatos, pues el gato es un poco más independiente, las personas que tienen gatos lo saben. Lamentablemente los perros, pues hoy por hoy, viven una vida diferente. Y humanizar a ese animal, humanizar lo que se comporte como un ser humano, también es violencia contra el animal, también es una forma de maltrato. El animal debe conservar sus condiciones de animal, y no podemos permitir que el animal, de pronto, pues, no sé, viva como un ser humano, sufra como un ser humano, porque el perro sufre cuando lo sacamos de su contexto. Entonces el perro tiene derechos a ser alimentado, a ser protegido, a ser respetado, pero no podemos violentar esos derechos. Y si se le violentan, entonces, si el perro llora o ladra todo el día, no es el perro, el perro que está causando de pronto malestar a los demás, que de hecho se los causa. Es que tenemos que denunciar el abandono de ese dueño, de ese cuidador de ese animal, para que la autoridad policial retire ese animal y lo proteja. Ese es el camino a seguir. Porque muchas veces no dicen, no, que el señor que lo sancione, no. Creo que lo que buscamos es que se proteja al animal. Entonces denunciamos esos casos de abuso, de que el perro está abandonado, llora, le pegan, queda todo el día solo, para que la policía lo pueda retirar, y pues sencillamente proteja al animal. Bueno, hasta ahí, por favor, queremos ver comentarios de los perros. ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué situaciones? Y para eventualmente, pues, comenzar y aprovechar que esto sea un poco más interactivo. Entonces, coméntenos, ¿cuáles son las situaciones? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los conflictos que se les presentan a ustedes en sus copropiedades? Y de alguna forma, pues, miramos qué les podemos decir, qué les podemos ayudar. Queremos que ustedes nos compartan, compartan sus experiencias. Queremos mirar qué pasa. Aquí ya comenzaron a escribir. El tema de las gallinas, pero las gallinas son animales de corral, son animales de granja, que como lo dijimos, si bien es cierto, no están prohibidas por la legislación de policía que se prohíbe que el animal, pues, de alguna forma, esté en la copropiedad, no es menos cierto que el reglamento sí puede prohibirlo. O sea, lo que hemos dicho es eso, que el código de policía no lo sanciona como tal, no sanciona esos comportamientos, pero las normas de propiedad horizontal sí pueden reglamentar el tema. Nos dicen acá que los perros, dejando las heces por todo el conjunto, que si es obligación del propietario de entrar el carné de vacunas, así no sean peligrosos, que si hay un límite legal para cuántas mascotas se pueden tener en un apartamento, entonces, pues, ya miraremos a ver qué hacemos. Que aquí nos dicen que están de acuerdo, que el problema es del dueño. En cuarentena tienen reuniones sociales, música, bueno, ya vamos para la música, por favor. Estamos hablando, el primer, como lo dijimos al inicio, el primer tema importante es, digamos, vamos a avanzar por temas, estamos en el tema de las mascotas. Y ya pasamos a los otros temas. Cuando se tienen gatos silvestres o de monte, ¿cómo controlar esa sobrepoblación? Un propietario puede tener hasta 20 perros. ¿Dónde pueden reclamar a recoger? entonces vamos a mirar. Aquí nos han escrito muchas cosas y vamos a intentar leer todo lo que se pueda lo más rápido. Bueno, nos dice acá, nos habla sobre perros potencialmente peligrosos. Bueno, a ver, dos cosas, póngamosle orden. Ustedes han hablado de muchas cosas, yo estoy leyendo aquí sus comentarios en el chat, porque nos parece interesante. Dos cosas. Lo primero, partamos de un hecho que me parece a mí importante que busquemos como un consenso. el problema en sí mismo no es el perro, el problema en sí mismo no es el gato, la gallina, el marrano. Es la irresponsabilidad de las personas que tienen ese tipo de animales y no les prodigan cuidado, atención, respeto y de pronto educación, si se le puede decir educación, que eso se llamaría adiestramiento. Bueno, creo que comencemos por ahí. El animal actúa como animal por instinto, porque al fin y al cabo esa es su razón de ser, es un animal. Los animales pues no tienen de pronto conciencia de sus actos, él actúa. Si se siente agredido, pues agrede. Si él tiene hambre, pues busca cómo manifestar su hambre. Si él de pronto es un macho y pues tendrá que de pronto de alguna forma acreditar su condición de macho. Eso funciona así en la naturaleza. Entonces, creo que comencemos por ahí. El problema no es el animal en sí mismo. El problema es el dueño, el cuidador, la persona que de forma irresponsable no sabe tener un animal. Primer punto. Segundo punto. Ya ahorita vamos a hablar de los llamados de atención y las multas porque estamos apenas diagnosticando el tema. Segundo punto. ¿Qué animales no se pueden tener en propiedad horizontal? Pues digamos que todo animal que pueda afectar a su vecino, que pueda afectar a los vecinos y la convivencia, no se pueden tener. Bueno, ¿y por qué no se pueden tener? Porque es que nuestra constitución política en su artículo cincuenta y ocho nos habla que prima el interés general sobre el particular. Si una persona quiere tener perro o gato, puede tenerlo en la medida en que no afecte a la colectividad. Segundo punto. Tercer punto. El animal como animal es un ser sintiente que tiene derechos y como tal hay que protegerlos. Dentro de los animales tenemos a los perros y dentro de los perros hay animales potencialmente peligrosos que se les dice potencialmente peligrosos porque el estado o los estados han hecho una clasificación de esos animales y han dicho que esos animales pues son potencialmente peligrosos los que pues mencionaron la lista que estaban allí. Pero no es porque usted puede tener un perro de esas características que puede ser muy manso y puede tener usted un perro pequinés o un coqui que puede ser muy agresivo. Entonces, digamos que esos perros están dentro de la gama de perros potencialmente peligrosos pero puede ser perro potencialmente peligroso aquel que ha tenido cuadros de agresión hacia otros perros y hacia las personas. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Pero, estas personas que tienen este tipo de perros tienen derecho a tenerlos. Tienen derecho a tenerlos. Pero nos dice el artículo 95 de nuestra Constitución Política que sus derechos llevan con relativa una obligación. O sea, no hay derechos absolutos. ¿Cuál es la obligación de la persona que desea tener este tipo de perros? Pues, sencillamente lo que nos ha dicho lo que está ahí en el slide y lo que nos dice el código. Uno, tener su póliza. Dos, tener registrado el animal en el registro de perros. Y tres, llevar con las normas de protección y seguridad. Bueno, hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Que si esto se puede prohibir en los reglamentos de propiedad horizontal. Yo pienso que no se puede prohibir pero sí se puede reglamentar. Se puede reglamentar. Porque si la ley y la Constitución lo trae que usted es derecho, usted no se lo puede quitar por una norma de menos energía que es un reglamento. Se puede reglamentar y se puede limitar. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Cuántos perros y cuántos gatos puede tener una persona? Yo pienso que habrá que mirar que de acuerdo con las condiciones espaciales del inmueble. Si el inmueble tiene, por ejemplo, 20 metros cuadrados porque hay departamentos así, usted no puede pretender en ese inmueble tener todo tipo de flora y fauna. Entonces, habrá que mirar de acuerdo con las condiciones. Los estudios, ya tenemos que irnos a otros estudios diferentes, personas que han hecho estudios frente al tipo de espacio que requieren esos animales. Entonces, si una persona tiene cinco perros en un apartamento, pues me da pena. Esas condiciones no son para tener un perro. Está atentando contra el derecho del animal. Entonces, tenemos que decirle a la policía. Señores policía, retiren esos animales porque el derecho de esos animales que son seres sintientes están sufriendo, están afectándose, retiremoselos. No es porque le queremos hacer el daño al vecino, ni porque otros vecinos se incomoden, que de hecho se incomodan, pero es que aquí el animal también tiene un derecho y ese es el camino a seguir. Más adelante les explicaré cuáles son los procedimientos de policía a continuación. Bueno, que si el perro se puede prohibir que use las zonas comunes, el ascensor, que salga por la portería, que salga por la escalera. A ver, pongamos las cosas en contexto. Si una persona de pronto tiene un perro San Martín que puede pesar 50, 60 kilos, pues yo pienso que sea muy complicado que lo baje al sábado. Yo lo que pienso es que eventualmente hay que reglamentar esos usos y para eso está el reglamento de propiedad y para eso está la asamblea de copropietarios. La asamblea no puede anular sus derechos diciendo que no tenga el perro o tenga el libaje lo alzado, no use la escalera y usted viene en el piso 12. Yo creo que habrá que mirar. Para eso, al final, hablaremos más adelante sobre las sanciones y sobre los procedimientos para poder solucionar esos temas. Pero yo lo que quiero decirles a ustedes es que efectivamente se afectan las personas. La primera respuesta que les puedo dar aquí de primera mano es que, uno, hay derechos legales y derechos constitucionales que, pues digamos, no se pueden anular por un reglamento. Si yo soy, hipotéticamente hablando, una persona con limitación visual y tengo un perro lazarillo, ¿podría la asamblea de propietarios prohibir tener perros y entre los perros estar mi perro lazarillo? Entonces, yo tengo limitación visual, soy invidente y tengo un perro lazarillo. Y la asamblea del conjunto dice que no se pueden tener perros. Conclusión, mi perro no podía entrar al conjunto. Y me estaría enviolando un derecho a mí, constitucional. Entonces, yo pienso que aquí en Colombia esas posiciones absolutas y unánimes de prohibir todo, pues tampoco están permitidas porque la ley no lo permite. Pero sí hay que reglamentar. Si usted quiere tener un perro, tiene que tener ciertas condiciones de respeto porque hay niños, hemos tenido casos de padres que nos han denunciado que sus niños menores en la copropiedad han sido objeto de agresión o de intento de agresión por parte de alguna mascota, un perro. ¿Y por qué? Por la irresponsabilidad del dueño. Si el dueño de ese animal sencillamente fuera responsable y le pusiera su bozal y su cadena, su treilla, lo que fuera, pues el perro teóricamente puede estar en el edificio y no va a agredir a nadie porque teóricamente tiene un medio de protección y una barrera. Entonces yo pienso que ahí tenemos que ponernos como en punto de equilibrio. ¿Usted tiene derecho a tener su animal? Perfecto, pero téngalo bajo ciertas condiciones. Si usted incumple con esas condiciones, se somete a las eventuales sanciones que le puede imponer la policía o el reglamento de propiedad horizontal que eso es lo que hablaremos más adelante. Hay personas, efectivamente nos escriben acá, personas que viven solas que desean tener perros, personas mayores, adultos mayores. Pues bueno, digamos que uno puede decir que el perro sea chiquito, que sea bonito, que sea feo, cada cual tiene el animal que le provoca. Pero sí hay que tener presente eso. No podemos anular los derechos de las personas. En cuanto a los animales de granja que nos mencionaban por allá, gatos salvajes y demás, pues a ver, las copropiedades urbanas son una cosa y copropiedades o condominios rurales. Los condominios rurales, pues obviamente están en el campo, están en forma apartada y quizás pueden llegar todo tipo de flora y fauna rural. Y pues es fácil que de pronto puedan llegar a las casas y que la gente pueda tener ese tipo de animales. Sencillamente, para el caso de Colombia, tenemos algunas normas, por lo menos de los hospitales que tienen un departamento de zoonosis que se encargan de las quejas correspondientes. Bueno, entonces digamos que para ir avanzando en el tema que me están diciendo aquí algunas personas, efectivamente, tenemos que comenzar a, pues bueno, de alguna forma a actuar, a actuar al interior de la copropiedad. ¿Y cómo actuamos al interior de la copropiedad? Pues nada, sencillamente tenemos que tomar normas, normas internas en la propiedad horizontal. ¿Y cuáles son las normas internas en la propiedad horizontal? Pues estará la asamblea, estará el reglamento, estará el consejo de administración, etcétera, etcétera. Vamos a continuar aquí con la proyección para que, pues obviamente, avancemos. Igual ustedes ya saben, nos pueden dejar aquí sus comentarios para que, pues, sigamos en nuestra transmisión y de alguna forma, pues, al final haremos una nueva ronda de preguntas si ustedes desean. El tema del ruido. Mire, frente a esto tampoco creo que existen puntos blancos o puntos negros. Creo que hay puntos grises. Porque es que su licuadora a las 10 de la noche puede ser tan molesta como mi lavadora a las 5 de la mañana. Las personas que de pronto hacen aseo de pronto muy temprano o muy tarde en la noche, las personas que caminan por su piso, que taconean, que juegan los niños, pues, lamentablemente, los diseños constructivos de las edificaciones modernas no son, de pronto, no prevén eso, que el ruido no se escape. Entonces, vemos que lamentablemente se presentan muchos problemas por esto. Hay gente que le gusta escuchar su música duro, hay gente que le gusta hacer aseo con el radio a alto volumen. Entonces, creemos que, la verdad, ustedes deben reglamentar también. Pero, frente al tema del ruido, ¿qué tenemos? Pues, sencillamente, tenemos una serie de procedimientos que se han establecido en nuestro código también de policía. Nuestro código de policía hoy ya no habla de decibeles ni de porcentajes, simplemente hay estudios médicos que sí lo señalan. Entonces, hay unos estándares de medición de ruidos que nos dicen cuál es el ruido tolerable o cuáles son las emisiones tolerables, depende del sector, en el día, en la noche, si es el sector residencial, en fin. Pero, sencillamente, si una persona, un vecino hace ruido, pues, otra vez tenemos que acudir al código policía. Usted va a decir, bueno, ¿y la propiedad horizontal dónde queda? Porque el tema de los perros es igual. Yo primero quiero abordar esos temas para luego ir a mirar qué hacemos puntualmente en la propiedad horizontal, porque, teóricamente, en las propiedades horizontales podemos funcionar de la misma forma. Entonces, hay un procedimiento de policía a la cual, pues, tenemos que querellar al infractor, la policía tendrá, pues, obviamente, que ponerle un comparendo, cargos, puede, obviamente, impugnar las decisiones y le podrán, pues, obviamente, cobrar lo que sea, finalmente, después de todo el proceso de policía. Eso no es fácil, porque a veces, el policía llega y ya la música no está duro, por lo tanto, el policía no puede presenciar nada. O la gente dice, no, es que me hace mucho ruido el vecino. Bueno, ¿y para usted qué ruido y para mí qué ruido? Entonces, tendrían ustedes, miren, que aquí hay una medición. Tendremos, tendremos que, por parte de las propiedades horizontales, cuando alguna persona se queje de ruido o algún propietario, tendremos que hacer mediciones. A mí, usualmente, la gente me pregunta, me consulta, bueno, iniciamos un proceso, les digo, ¿y cómo puedo que hay ruido? ¿Me voy a dormir con ustedes en su apartamento para presenciarlo? No, es que la gente no me deja dormir. Bueno, a ver, puede, es que el tema del ruido puede ser algo objetivo o puede ser algo subjetivo. Es subjetivo cuando todos los mundos nos quejamos del mismo ruido, pero es subjetivo cuando de pronto ciertas personas se quejan de ruido y no todos. Entonces, en esa orden de ideas sí tenemos que entrar a mirar es cómo podemos acreditar que efectivamente existe ruido en un apartamento que afecta a los demás o en una casa. Y la única forma de poder acreditar que existe ruido es mediante pruebas. ¿Y con qué pruebas? Pues para eso tendrán que ustedes contratar a un laboratorio de ruido para que de alguna forma ellos pues vayan, llegan mediciones y usted pueda probar en un proceso de policía que efectivamente con unos equipos calibrados de día, de noche, en ciertos horarios hay o menor ruido y que pueden afectar la salud de las personas porque es que el problema no es el ruido, el problema es la salud, la salud física, la salud mental de las personas que es obviamente quien no descansa bien pues va a tener un mal día, va a tener baja productividad, va a tener estrés, va a tener problemas diferentes. Yo tuve un caso algunos años en los cuales una persona se quejaba por el ruido de su vecino de arriba, peleaban todo el tiempo, la persona se enfermó, tuvo cuadros de estrés, tenía temas de lupus, se afectó muchísimo, pudimos en el proceso civil porque se inició una acción civil en contra de ese infractor para que le repara los daños y perjuicios causados, pudimos a través de la historia clínica, de la historia médica, acreditar que tenía un cuadro de estrés generado por el ruido. ¿Y cómo probamos que había ruido? Con un laboratorio de ruido que colocaron unas mediciones en diferentes horarios de diferentes tipos, equipos calibrados a través de laboratorios y se probó que eso era así. Pero es que a veces la gente va, no, es que hay ruido, ruido, y entonces yo qué hago y el administrador del consejo pues tocará que llamarlos a conciliar, pero uno dice, no, yo no hago ruido, yo camino bien y el otro se queja, ¿qué hacemos? Entonces, prueba científica, siempre que usted pretenda iniciar cualquier tipo de acción, cualquier tipo de queja por el tema de ruidos, pues debe pensar que tiene que tener cómo acreditar eso. Si usted no acredita eso, pues lamentablemente pues es su palabra contra la palabra del otro y a quién le creemos más. Hay que creerle a los dos por igual. Entonces hay que tener presente eso. El tema del ruido es una cosa que nos afecta a todos, daña la salud mental y la salud física de las personas. El tema de los deudores morosos. El tema de los deudores morosos en la propiedad horizontal pues genera varios problemas. Uno, el flujo de caja, indudablemente. Si la propiedad horizontal no tiene ingresos suficientes, ¿cómo va a poder cumplir con sus obligaciones? Máximo y que muchas veces los deudores morosos son los que más problema ponen. Que no hicieron, que no van a las asambleas, se quejan por todo. Y uno dice, bueno, ¿y con qué autoridad moral usted viene a exigir obras, viene a exigir cuentas, viene a exigir trabajos cuando usted no paga? Y la gente dice, es que yo no pago porque se roban la plata acá. Yo no pago porque me cae mal el presidente, me cae mal el administrador o la administradora. la gente de una forma subjetiva busca de alguna forma justificar su no pago. Y lo que tenemos que decirle a las personas es que aquí el pago no es si yo le caigo bien, le caigo mal, si de pronto usted piensa que se roban o no se roban la plata. Aquí el pago es para que la copropiedad, artículo tercero, la ley 675, tenga ingresos para el mantenimiento, reparación, reposición y reconstrucción de bienes comunes. Eso es lo más importante tener presente. Que aquí usted no paga es porque le cae bien este o le cae mal a qué. Eso es muy importante. Segundo, yo también creo prudente, señores administradores y miembros de consejo, ustedes que lo están viendo en ese momento allá, en sus casas, que a veces nosotros, las personas que estamos del otro lado, los administradores y miembros de consejos de administración, también utilizamos la animadversión hacia ciertas personas. A veces llega un dedo humoroso con ganas de llegar a conciliar, de pagar su deuda, solucionar su problema y en los miembros de consejo le dicen al administrador, no, a él no le acepte nada, no le rebaje nada. ¿Por qué? Porque es que nos ha puesto problema, nos censura. Las finanzas de la copropiedad son una cosa y sus problemas personales son otros. Señores administradores, el artículo 51 de la ley 675 en su numeral 8 dice que usted es el responsable de recaudar oportunamente los dineros y de acuerdo con las normas contables, pues si la cartera se deteriora mes a mes, año a año y al final del día usted pues realmente no tiene de pronto nada que practicar una medida cautelar porque hay inmuebles con patrimonio de familia, afectación a vivienda familiar, la persona tiene cuatro o cinco embargos previamente, las personas digamos que ya no tienen de pronto dónde echar mano, usted va a mirar que el desembarga no encuentra nada y el deudor algún día por alguna circunstancia llega y le dice le voy a proponer rebájeme los intereses o una parte de los intereses y alguien, alguna persona del consejo dice no, no le rebaje nada, yo diría vale la pena mantener un proceso allá, diez años, un deudor moroso de toda la vida que viene a pagar algo y no se le recibe nada, no, es que eso es un premio, quizás es un premio, pero es que eso es como la familia, usted no escoge a sus familiares, verdad, usted no escoge a sus hermanos, usted no escoge a sus papás, pues lamentablemente tampoco escogió a sus vecinos, usted compró su unidad privada pero no pudo escoger a sus vecinos porque si usted le tenía la oportunidad de escoger, pues de pronto no estaría viviendo ahí o de pronto sí, pero resulta que ese vecino buena gente o mala gente hace parte de la copropiedad y es tan dueño como lo es usted y de pronto esa persona tuvo problemas económicos en el pasado que no sabemos cuáles fueron que de pronto le impidieron pagar oportunamente y la pregunta es ¿por qué no han usado la oportunidad de entrar a negociar esas deudas conciliar reducir una parte la conciliación es eso es acercarnos es ceder un poco el uno es ceder un poco el otro y llegar a un acuerdo aquí lo que importa no es el capricho de usted aquí lo que no importa es el ego suyo aquí no se trata de que si yo soy el mejor o el peor administrador o el buen miembro del consejo o el presidente y que sea aquí no se trata quién gana o quién pierda aquí se trata de que si la propiedad no tiene dinero suficientes para atender sus gastos de los copropietarios pues lamentablemente todos van a perder la propiedad central cada día se deteriora más entonces por estos días inclusive que estamos en el tema de la cuarentena uno se pregunta bueno y entonces la gente cómo hace para pagar sus cuotas de administración la gente que no tiene ingresos quizás alguna persona está en mora y de pronto diga mire yo tengo un remanente un dinero quiero pagarme deuda pero conciliemos rebájeme algo y hemos encontrado que lamentablemente hay administradores que quisieran de pronto negociar algo pero hay consejos que les impiden les prohíben yo creo que ahí es un tema por estos días de sensatez si yo para recuperar 20 tengo que rebajar 2 pues yo rebajo los 2 y recojo los 20 pero lamentablemente si nos ponemos en las posiciones sectarias y caprichosas pues lamentablemente no vamos a conseguir nada adicionalmente la gente dice no pues demandemos iniciemos un proceso eso es válido eso es viable pero démonos cuenta que ni siquiera juzgados tenemos por estos días en Colombia los juzgados no están operando nuestra rama judicial supuestamente iniciará actividades ahorita por día mediados del mes de junio pero ya la rama judicial en Colombia los funcionarios de la rama judicial están anunciando paro como les parece llevamos tres meses o dos meses largos de que no se trabaja los juzgados teóricamente no están atendiendo al público quizás estén trabajando a puerta cerrada digamos que sí y ahorita que van a abrir los juzgados los funcionarios ya ofrecieron un paro porque consideran que se está poniendo en riesgo su vida y que no pueden trabajar entonces eso permite la anarquía un estado que se permite tener un poder público como es la administración de justicia paralizado cerrado me parece a mí que no es un buen estado ¿por qué? porque no le está protegiendo los derechos de las personas si usted tiene un conflicto con otra persona y el juzgado está cerrado la inspección de policía cerrada conclusión usted lo que siente es que aquí toca la ley del más fuerte que cada uno haga lo que pueda hacer y cada uno tome la justicia por su propia mano y eso tampoco está bien me parece a mí que eso es desliznable eso no tiene sentido y lamentablemente pues el estado colombiano tiene que tomar medidas para que la gente pueda accionar y defender sus derechos pero en épocas normales cuando usted inicia un proceso ejecutivo se le puede demorar tres, cuatro o no sé cuántos años y lamentablemente no avanza entonces es un llamado los derechos morosos son un problema pero el problema no es tanto la persona el problema es la falta de recaudo del dinero si usted puede recaudar el dinero por favor no seamos tan pasionales no seamos tan viscerales no busquemos ese revanchismo me desquito ahora no aquí privilegimos las finanzas de la copropiedad si usted puede recuperar las cuotas de administración que es en últimas el capital de la propiedad horizontal y negociar una parte de los intereses ¿por qué no hacerlo? yo no digo que le rebajen todo o que regalen todo no yo digo es que invito a que reflexione cada uno en su caso puntual usted mire allá en su propio horizontal que es lo que más les conviene y hasta dónde puede llegar si es viable si es válido llegar a un acuerdo ¿por qué no hacerlo? y si eso le permite a usted tener flujo de caja pues hombre pero aquí lo más importante también es consulten con la asamblea que la asamblea tome las decisiones que la asamblea diga qué porcentaje se pueden rebajar o no recuerden ustedes que el artículo 30 de la ley 675 nos señala que es la asamblea la que puede decir qué interés se puede cobrar por lo tanto consulten nuestra asamblea fijen políticas procedimientos estándar y pues no hagamos cosas caprichosas que no solamente sea la decisión de uno o dos personas pensemos en el ministerial general ¿quién no ha tenido dificultades económicas? ¿quién de pronto no ha sufrido situaciones difíciles? todos y pues la verdad creo que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad démonos cuenta que aquí en Colombia por estos días se está discutiendo una nueva ley una ley de avias data para de alguna forma regularizar los reportes negativos en centrales de riesgos en bases de datos de detenidores morosos de todo tipo mucha gente se opuso ya el Congreso de la República la aprobó falta la conciliación de algunos textos y próximamente será ley de la República quien esté reportados en bancos y bases de datos de los últimos años y se ponga al día a partir de despida la ley de forma automáticamente le cancelan todos sus reportes negativos ¿para qué? para que pueda volver a ser su vida útil entonces mucha gente decía no pero ¿cómo los van a quitar de allá? que los dejen de por vida que ojalá que nunca puedan hacer nada pienso yo que tampoco se trata de ese tema pienso yo que la gente tiene que tener una segunda oportunidad ¿para qué? para poder hacer negocios para poder salir adelante y pues sencillamente son lecciones en este momento de pandemia pues las cosas no están tan fáciles y hay que buscar alternativas escríbanos escríbanos allí recuerden se me olvidó decirles a todos ustedes que siguen esta transmisión este es nuestro canal oficial de la Fundación Colombiana de Derecho pueden ustedes suscribirse suscribirse en el canal los que no se han suscrito en este momento lo pueden suscribir solamente tienen que ser ahí suscribirse para que de pronto vean esas transmisiones esta no porque esta es privada esta es cerrada esta no es pública es para la gente que se inscribió pero tenemos más videos videos que abordamos sobre diferentes temas bueno muy bien ¿qué otros conflictos hay en la propiedad horizontal? hay muchos otros conflictos es la falta de respeto entre los propietarios el mal uso de bienes comunes la gente atraviesa el carro como le da la gana tiene un parqueadero en unas condiciones normales y van y se compran una camioneta así de gigante con los espejos grandísimos la trompa larga el de pronto la cajuela larga o de pronto el platón y resulta que obstruye el tránsito el que tiene moto carro bicicleta motocicleta y triciclo y quiere poner todo en un solo parqueadero la gente que de pronto saca los muebles viejos del apartamento y no tiene donde más dejarlo y van y los dejan allá en el parqueadero de la copropiedad ni siquiera en su depósito la gente que cuelga la ropa en los bienes comunes la gente que de pronto no respeta al vecino bueno la gente que hace obras que se toma los patios donde dicen allí el que cubre las terrazas en fin el humo del cigarrillo que también trae un problema de salud recuerde que en Colombia tenemos como en muchas legislaciones a nivel mundial normas antitabaco que no prohíben que la gente fume tabaco lo que regulan es que no lo hagan en espacios cerrados tiene que ser en espacios abiertos al público por lo menos en el caso de la propiedad central de igual forma usted no debe fumar dentro de su copropiedad dentro de su inmueble privado porque al fin y al cabo el humo no se queda encerrado el humo trasciende se va para los pisos superiores el humo afecta la salud de sus vecinos entonces eso más que un problema de policía es un problema de salud yo veo que la gente dice no es que el vecino fuma vamos a la inspección de policía y el policía no haya que hacer vaya que apague el cigarrillo se va el policía y vuelve y prende otro es un tema de salubridad a quien tienen que acudir es al hospital local para que le hagan una visita a esa persona porque tiene un problema de salud que está afectando a los demás entonces ese es el tratamiento que hay que darle es una persona adicta al cigarrillo entonces hay que dar un tratamiento de salubridad para proteger la salud de los demás los abusos de los miembros de consejos de administración vemos que algunos miembros de consejo no entienden cuál es su rol y en la propiedad horizontal vemos que algunos piensan que ser parte del consejo como que les da un estatus diferente a veces yo he dicho que inclusive cuando los nombran en la asamblea como miembros de consejo como que cambian de caminado como que miran diferente como que ya no son los mismos algunos presidentes se mandan a hacer banda presidencial inclusive señores ser miembro del consejo de administración es trabajar en beneficio de la comunidad pero eso no le da ningún estatus a usted es más usted es parte del consejo pero usted es consejo cuando se reúne cuando no se reúne usted es otro propietario más qué pena decirlo esta tarde así pero es que yo he visto que algunas personas dicen no es que llega el administrador del conjunto y señor el del aseo que está haciendo acá no es que el presidente me dijo que hiciera este trabajo o el de mantenimiento no es que el presidente me ordenó o la ciudadana no es que la primera dama del conjunto también me dijo que hiciera el oficio de tal forma no entendamos que uno cada uno tiene unos roles en la propiedad horizontal los consejos tienen unas funciones propias el administrador tiene otra función propia no invadamos los roles no usurpemos las funciones no abusemos ese es un abuso el administrador también que abusa de los propietarios los administradores de hecho lo hemos visto administradores que abusan de su condición de administradores y los propietarios no le pueden decir nada y a veces llegan a las asambleas y ese administrador porque goza de pronto de unas mayorías o muchas veces la gente le deja poderes en blanco para la asamblea y ese administrador distribuye a granel según su conveniencia hemos visto también no podemos ocultar la verdad tuvimos un caso aquí en Bogotá muy particular una administradora que la gente pues no se confiaba muchísimo en ella le dejaban poderes para que la señora hiciera digamos con los poderes lo que bien tuviera para la representación de la asamblea so pena de que si no lo hacían así o la gente no dejaba le ponen una multa y la señora lo que hacía es que en su barrio donde ella vivía conseguía unas 10 15 o 20 personas les pagaba a cada uno algún dinero les daba el refrigerio por cuenta de la copropiedad les pagaba un bus o un microbus para que los llevara a la reunión y el día de la reunión ellos tenían uno o dos poderes entonces existían 20 personas desconocidas no se sabe de dónde salieron y al momento de votar gritaban aplaudían maullaban según propietario decía algo lo chiflaban lo insultaban lo increpaban y pues la administradora cuando hablaban pues tenía su coro de aplausos allá y siempre ganaba y así pasó como por tres o por cuatro años y nunca la podían remover nunca podían hacer nada la gente porque ese es una mala costumbre ese ciclo perverso de estar entregando poderes en blanco me parece que hay que desterrarlo no me parece válido no me parece bien no porque actuemos de mala fe sino que el propietario tiene que ser responsable a quien entrega su poder es eso hasta que algún día las cosas salieron mal la señora se descuadró en caja pues digamos que puede la gente descuadrarse la señora se descuadró en un cero tenía que tener cien millones y solamente tenía diez entonces se vino todo el problema encima la gente se reunió la señora no volvió al edificio y comenzaron a mirar en retrospectiva ¿qué había pasado? señores la culpa es de ustedes mismos la culpa es por haber permitido eso la gente que deja poderes en blanco que no reglamentan eso los propietarios que no tienen sentido de pertenencia conciencia asistir a sus reuniones de asamblea participar aquí se ha vuelto costumbre que la gente le pongan una multa porque no va la gente prefiere o pagar la multa o pagarle a alguien le paga al domiciliario cincuenta mil pesos para que se siente allá y solucionó llena usted un poco eso de bultos de personas allá sentadas de eso no se trata creo yo que la misma ley seiscientos setenta y cinco nos habla de un derecho a asistir más no una obligación entonces creo yo que estamos de bulto más enfocado la ley seiscientos setenta y cinco ha hablado de otra forma y la hemos interpretado de nuestra manera entonces lamentablemente esto ha generado cuestiones adversas efectos colaterales y yo creo que pues en esta capacitación hemos tocado esos temas y vamos a seguirlos tocando porque ahorita nos interesa es saber qué vamos a hacer cómo solucionamos esos conflictos escríbanos en el chat quiero mirar qué comentario nos están haciendo me parece muy importante aquí la doctora Marcela nos quiere comentar algo en el tiempo de COVID las personas que mueran en el tiempo de COVID las personas que mueran en el conjunto ah que están en mora no que mueran por favor doctora Marcela qué comentarios las personas que están en mora pues digamos que retrocediendo un poquitico nos recuerden ustedes que el decreto cinco setenta y nueve para el caso de Colombia estableció que uno las cuotas de administración de los meses de abril salió el dieciséis de abril de abril mayo que está terminando hoy y el próximo mes de junio se pueden pagar durante todo el mes con descuento si la gente paga el día uno o el día treinta goza del descuento o sea que ya ese descuento por pronto pago pues dejó de ser descuento por pronto pago sino que es una reducción de la cuota de pleno derecho muchas veces dan el diez el quince el veinte por ciento de descuento entonces eso ya es un descuento ganado en la cuota dos dijo el gobierno nacional que si la persona pues digamos que paga vencido no se le cobran intereses de mora entonces sencillamente goza del descuento durante todo el mes si pasa el mes siguiente pierde el descuento pero no se le cobran intereses de mora entonces hay un segundo beneficio para las personas que pagan pero el descuento lo ganan solamente las personas que están al día porque es un descuento por pronto pago condicionado que la gente se encuentre a paz y salvo segundo si la persona no pudo pagar pues va a pagar el mes siguiente sin intereses y así hasta el día último del próximo mes de junio hasta el día treinta de junio eso es importante pero el decreto yo hice un video que tal vez ustedes tuvieron la oportunidad de verlo por allí el decreto no nos dijo en ninguna parte sobre el tema de los intereses que solamente se aplicaba a los meses de abril de mayo y de junio el decreto no dijo nada de los intereses que fuera únicamente para esas cuotas lo cual permite darle una interpretación adicional y cuál es la interpretación adicional que se le puede dar a ese decreto que eventualmente las personas podrían llegar a pagar sus deudas de administración sin intereses porque es que dice que el que pague sus cuotas pagará sin intereses pero no dijo cuáles cuotas entonces yo solamente presenté esa tesis porque es una tesis que perfectamente cabe en el decreto y ustedes pueden sencillamente validarla al interior de su propiedad central si es válida o si no es válida si la aceptan o no la aceptan pero perfectamente puede ser porque al fin y al cabo el decreto 579 lo que nos dijo es que si eventualmente ellos de pronto no pagan los propietarios no pagan entonces ¿qué hacemos? nos comemos el fondo de imprevistos y sacar los ahorros de la copropiedad entonces yo diría ¿por qué uno tiene que comerse los ahorros de la copropiedad y más bien de pronto no echarle mano a la cartera amorosa? es lo que de pronto yo he invitado de que a cambio de que la gente diga pues no puedo pagar y saque del fondo de imprevistos que ahí tenemos ahorros yo digo bueno perfecto aprovechemos la cartera amorosa es básicamente lo que he dicho ahora si vamos al tema de la solución de conflictos en la propiedad central tenemos algún otro comentario doctora Marcela por favor rápidamente acuerdos los acuerdos de pago cuando ya hay procesos ejecutivos recuerden una cosa los abogados los abogados no podemos ser un obstáculo para nuestros clientes los abogados no podemos impedir que nuestros clientes concilien muchos abogados y en este momento en esa transmisión sé que hay colegas míos que nos están siguiendo muchos abogados cobran sus honorarios de acuerdo pues con la gestión de cobro y pues digamos que nadie puede decir lo contrario pues tiene derecho a cobrar su plata sus honorarios pero recordemos que el único que impone condenas en Colombia es un juez de la república quien impone a un demandado la obligación de pagar es un juez de la república por lo tanto si el deudor moroso quiere pagar la deuda dentro de un proceso o aún sin proceso y el juez no ha condenado al deudor a pagar del 10 del 20 del 30 por ciento sencillamente ¿se cortó? no yo creo que está ahí está si el deudor no no ha pagado y tiene el derecho a llegar a un acuerdo pues sencillamente el abogado no puede no puede limitar el abogado no puede obstaculizar ese cobro y en ese orden de ideas pues tendremos que entrar a mirar sencillamente cómo entramos a llegar a un acuerdo que si el abogado cobra el 10 el 20 o el 30 por ciento sencillamente ese es un tema de la copropiedad con el abogado si el abogado fijó sus honorarios en el 20 por ciento pues sencillamente la copropiedad tendrá que pagarle el 20 por ciento al abogado porque sencillamente eso fue lo que pactó así lo acordó así lo pactó pero el deudor no tendría en principio la obligación de pagar sino solamente lo que el juez condene lo que el juez condene si el juez no ha condenado al deudor a pagar ni 10 ni 20 ni 30 ni 50 no veo por qué los abogados pueden decir que no se concilia la parte insoluta de lo que no paga el deudor tendrá que pagar la copropiedad porque así es que se ha pactado en el contrato y aquí me pregunta alguien que qué pasó con los deudores morosos pues yo ya lo mencioné el deudor moroso puede proponer pagar el deudor o sea la cartera morosa no se pierda porque estamos en cuarentena la cartera morosa está ahí lo que estoy diciendo es que si existe una posibilidad de llegar a un acuerdo por qué no intentar negociar con el deudor bueno los deudores no están regalando plata en ninguna parte el gobierno nacional en ningún decreto ha hecho que no se cobren los arriendos que no se cobren las cuotas que no se le cobre a la gente que debe el gobierno nacional lo que ha hablado es de acuerdos de pago y yo pienso que el decreto permite acuerdos de pago y hasta inclusive llegar algún tipo de negociación bueno muy bien estamos preguntando acá que no escuchan a la doctora Marcela no es que la doctora Marcela no está conectada al micrófono sino que la doctora Marcela está aquí justo al lado mío acompañando la transmisión y me lee aquí al oído como siempre a lo largo de mi vida me habla al oído me está pidiendo que hable un poco el deterioro de la cartera morosa yo creo que sí vamos a hablar un poquitico más pero quiero como como ir puntualizando porque creo que quedan unos temas importantes como al final vamos a hacer también otro panel de preguntas y respuestas con todo gusto ahondaré ahí porque me parece que pues es importante ahondar son las 5 y media no importa que nos vayamos hasta las 6 y cuarto 6 y media porque iniciamos un poco tarde eso lo tenemos previamente claro sé que el tiempo de ustedes no hay ningún problema estamos para servirles entonces frente a la solución de los conflictos en la propiedad horizontal porque al fin y al cabo es eso ¿no? este taller se llama solución de conflictos y debido a un proceso sancionatorio y hemos hablado apenas de conflictos y de problemas pero no les hemos dado solución completa hemos dicho de las mascotas que se acude la autoridad de policía la inspección de policía los policías para que ellos pues digamos de alguna forma hagan comparendos y tener las personas pero muchos de ustedes dicen los policías no vienen por acá los policías no hacen caso el ruido también hemos dicho que pues es un tema de salubridad es un tema de digamos de problema que también es de la autoridad de policía o de la autoridad de salud que pueden citarlo a través del hospital para que es un problema de salud que las personas de alguna forma pues tienen que entender que su problema su vicio me afecta a mí hemos hablado también de las personas que parquean sus carros mal eso es una infracción al código nacional de tránsito recuerden ustedes que el código de tránsito en Colombia se aplica en toda parte inclusive en las propiedades horizontales si una persona obstaculiza el acceso a la propiedad horizontal parquea mal su vehículo invade las líneas del otro deja el carro de momento obstaculizando la zona de carretera o maniobra esas son infracciones de tránsito que la policía de tránsito tiene la obligación de ir a verificar para eso está el código de tránsito usted tiene que hacer un derecho de petición a su autoridad de tránsito solicitándole que haga una inspección que una persona se parqueaba en un caso un edificio donde una persona traía una camioneta con un remolque en el remolque y tenía una lancha y pues parqueaba tenía un parqueado de doble efectivamente pero no obstante eso el carro avanzaba dejaba casi un metro y medio por fuera de la trompa del carro y impedía la zona de maniobra por muchos campos se le dijo al señor por muchos medios se le invitó al comité a la asamblea se le mandaron cartas se le mandaron flores chocolates todo lo que usted quiera y la persona nunca hizo caso ¿qué hicimos? autoridad de policía la autoridad de policía con las fotografías le impuso el comparendo correspondiente porque lamentablemente la gente entiende así y eso hay que hacerlo bueno entonces solución de conflictos ah bueno el tema de la ropa el tema de los asados el tema de los jardines y todo lo demás solución de conflictos el artículo 58 de nuestra ley 675 nos dice lo siguiente para la solución de los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del edificio conjunto o entre ellos y el administrador o el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica en razón de la aplicación interpretación de esta ley o del reglamento de propiedades en tal mire aplicación interpretación de la ley o el reglamento de propiedades en tal ahí no están diciendo del comité del 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 acuerdo de convivencia ¿cómo se llama? manual de convivencia qué pena se me han ido las palabras el manual de convivencia que aprobó la asamblea hace cinco años lo tienen por allá en un cuadernillo no es que en la asamblea de tal fecha se aprobó tal cosa no la ley habla desde el inicio recuerda cuando iniciamos esta tarde la ley habla del reglamento de propiedad horizontal la ley ha hecho reglamento de propiedad horizontal entonces en razón de la aplicación interpretación de la ley o reglamento de propiedad horizontal se puede acudir uno a las autoridades jurisdiccionales o dos se puede qué hacer se puede hacer lo siguiente uno acudir al comité de convivencia entonces que cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en los edificios de uso residencial su solución se podrá intentar mediante la intervención de un comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en la presente ley el cual intentará presentar fórmulas de arreglo orientadas a eliminar las controversias o a fortalecer las relaciones de vecindad las consideraciones de este comité se consignarán en un acta suscrita por las partes y por los mismos del comité y la participación en el será adhonor bueno entonces el comité de convivencia es un mecanismo para solucionar los problemas en la propiedad horizontal yo no entiendo porque la gente tiene como esa desconfianza en el comité de convivencia como que no les parece que funcione como que no sirve para nada y de hecho muchas cosas de ustedes no es que el comité no sirve aquí no funciona el comité ¿para qué? la pregunta es ¿qué hemos hecho para que funcione? ¿qué han hecho ustedes señores administradores? ¿les han capacitado? ¿han invertido en una capacitación por esas personas? ¿la asamblea les ha capacitado a esos miembros del comité para que les diga mire tomen un curso en mecanismos alternativos de solución de conflictos? ¿han tomado una capacitación de cómo manejar los conflictos? ¿cómo redactar un ánimo de acuerdo del comité de convivencia? ¿cómo hacer para que esos acuerdos presten mérito ejecutivo sean verdaderas soluciones? aquí la gente piensa que el comité de convivencia es para que pegue las bombas para que reparte flores el día de la madre para que sea el comité de fiesta del Halloween del día de los niños de la novena si bien es cierto eso es un tema de convivencia también el comité tiene una función yo creo que más importante es buscar la solución de esos conflictos de vecindad como dice la ley de propiedad entonces no entiendo pues por qué no esas prevenciones de los comités tenemos que hacer algo para que el comité funcione y funcione bien es capacitarlos esos comités pueden tener realmente unas funciones muy importantes muy importantes pero si ustedes consideran que el comité de convivencia pues de pronto puede no funcionar ustedes pueden acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos en todas las partes pueden también acudir a los mecanismos que tiene nuestro estado colombiano alternativos de solución de conflictos y cuáles son esos mecanismos pues tenemos varios tenemos pues obviamente la transacción la conciliación la amigable composición y el arbitraje pero digamos que todos no es que no sean aplicables para la propia horizontal podrían ser aplicables pero pensemos en lo que es más práctico más viable la transacción claro es válido el acuerdo privado un documento que puede hacer la conciliación los centros de conciliación que los hay privados los hay públicos los hay gratuitos los hay cobrando en fin por qué no hacerlo inclusive hay conciliación en equidad y hay conciliación en derecho por qué no intentarlo hacer la amigable composición y ahorita me vuelvo frente a eso y el arbitraje el arbitraje está más dado cuando hay negocios y en el negocio se pacta una cláusula o pacto arbitral razón por la cual que digamos que déjemos un poco de lado yo creo que si el comité de convivencia se le capacita se le instruye se le ilustra para que eventualmente sean unos verdaderos gestores de convivencia en la propia central podrían hacer las veces si se quiere al interior de la propiedad de amigables componedores si se quiere y por qué porque es que la amigable composición está regulada en la ley nos dice la ley 1563 lo siguiente la amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares un particular o una entidad pública o una entidad privada que desempeñe en funciones administrativas delegan a un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición pero contractual pero aquí puede ser una controversia de cualquier tipo entonces yo pienso una cosa y nosotros los particulares y pues digamos yo siempre digo la gente que cosa tan harta estar yendo a la inspección de policía estar demandando al vecino me parece a mí como que no es el sentido de las cosas o sea si podemos solucionar internamente yo le he dicho a la gente diga usted quisiera tener un tribunal quisiera tener un tribunal a interior de su propiedad que le ayudara a solucionar el conflicto que el juez viniera aquí a su casa sería buenísimo ¿no? bueno ahí lo tiene el comité de convivencia capacítelo instruyelo y ese comité de convivencia pues sencillamente va a ayudarle a servir a la comunidad ese comité de convivencia de alguna forma no va a imponer sanciones porque los comités de convivencia no sancionan a nadie el comité de convivencia no le impone multas a nadie el comité de convivencia lo que busca es llegar a acuerdos acuerdos entre las partes como nos dice la misma ley 685 se hace un acta pero si esa acta se levanta redactada como un contrato de transacción pues perfectamente tiene todos los efectos legales ver mi gracia como si hubiera una sentencia hace tránsito cosa juzgada para este mérito ejecutivo entonces por qué no hacerlo capacitemos a los miembros del comité de convivencia pero es el comité de convivencia no es el consejo ni es el administrador que está metido allá es el comité como un órgano autónomo y aparte ejemplos entre el consejo de la administración de conflictos pues es el comité de convivencia que puede entrar a dirimirlos si el conflicto entre vecinos es el comité de convivencia por lo tanto esas personas yo he visto también que los miembros de los comités de convivencia lamentablemente no saben qué tienen que hacer y se reúne el consejo y entonces el comité de convivencia no hace parte del organigrama de administración de la propiedad horizontal el comité de convivencia es un órgano completamente aparte que busca es las relaciones de vecindad el organigrama de la administración es de la persona jurídica y el comité de convivencia es de la comunidad de propietarios tengamos muy claro esto deslindemos obviamente muy bien estos roles no podemos sencillamente pensar que el comité de convivencia también puede tomar decisiones administrativas que se meten en las cuentas de la administración ni mucho menos esa no es su función pero para eso hay que capacitarlos para eso vamos a ayudarles a los mismos del comité de convivencia nos preguntan acá que si no hay comité de convivencia pues entonces sencillamente podemos acudir a los otros mecanismos alternativos de solución de conflictos para eso tenemos los centros de conciliación en los centros de conciliación hay personas expertas si es conciliación en derecho tenemos conciliadores en derecho que son expertos en ayudar a las personas a dirimir sus conflictos ¿por qué? porque sencillamente el conciliador no hace parte del conflicto el conciliador es un tercero neutral que ayuda a dirimir el conflicto inclusive dando fórmulas de arreglo pero no porque una fórmula de arreglo es porque está a favor del uno o del otro es que la ley le permite a ese conciliador dirimir el conflicto ayudarlo a dirimir mejor dando alguna fórmula que inclusive puede estar más de un lado que del otro no sabemos porque no es necesaria que la conciliación es siempre 50-50 es que resulta que si en la conciliación una parte si tiene la razón y la otra no tiene la razón pues el que no tiene la razón tiene que entender que él no tiene la razón y que tiene que ceder así es sencillo eso no es que sencillamente las personas siempre tengamos que ceder inclusive a favor de la persona que está cometiendo un error no se trata de eso que si los administradores imponen multa no hemos llegado allá todavía estamos apenas hablando de cómo se soluciona el conflicto no cómo se soluciona las personas entonces vamos por partes entonces cómo se soluciona el conflicto intentando a través de los comités de convivencia es la mejor forma yo estoy convencido de eso ir a una inspección de policía se puede claro ellos están trabajando allá pero estos días casi que no trabajan pero digamos que los inspectores de policía atienden pero entonces usted va a poner su querella y se la citan para dentro de dos meses o tres meses y de pronto la persona no puede asistir o usted no puede asistir o el funcionario se incapacitó o ese día no hay atención al público o hay paro o hay de pronto pandemia o hay lo que usted quiera no se hizo la audiencia entonces otros dos meses otros tres meses y se pasó un año y si va a impositor del comité de convivencia para que haga una gestión rápida ¿por qué no hacerlo? entonces miremos por ejemplo aquí hay un procedimiento vamos acá atrás que nos hemos pasado perdóname un segundo que se nos ha ido la la que la señal muy atrás vamos a mirar acá y acá vamos acá que se nos se nos fue para donde no correspondía la imagen bueno entonces aquí tenemos por ejemplo como FICO funciona otra vez volvimos al mismo slide que vergüenza esta es una imagen que tomamos de alguna parte de un de un de un de un centro de conciliación que tiene un procedimiento arreglado para el comité de digamos perdón para la amigable y composición y funciona más o menos así alguien solicita el servicio designen un amigable y componedor que así podría funcionar en la propia horizontal se designa al comité de convivencia se hace una reunión inicial a los 10 días pero podría ser a los 8 días o 5 días hay que reglamentar eso en sus propiedades horizontales se hace un análisis de la información entonces el comité de convivencia analizará pues digamos todas las pruebas todos los documentos hará la cantidad de reuniones que se requiera y se hace finalmente una reunión final en el que si se logra un acuerdo se firma un acta frente a lo que deciden las partes y se firma un contrato de transacción entonces por ejemplo que tenemos una persona un inquilino que ese inquilino pone problemas pone música pelea fuma marihuana entra tarde entra todo tipo de flora y fauna a su apartamento se porta mal y el dueño del apartamento de una forma muy tranquila sencillamente recibe su platica y que no le importa nada más ¿qué hacemos? el artículo 22 de la ley 820 el año 2003 señala que el inquilino o arrendatario tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones entre ellas respetar las normas de la propiedad horizontal si es así entonces sencillamente lo que tenemos que decir es que ese contrato podría terminarse por incumplimiento de ese inquilino porque está infringiendo la ley y la ley señala que él tiene como una obligación adicional el contrato que es pagar y todo lo demás cumplir con las normas de propiedad horizontal si eventualmente ese conflicto se ventila a través del comité de convivencia y si llega a un acuerdo se puede hacer un contrato de transacción en virtud del cual se terminaría el contrato de arrendamiento y se obligaría a la persona a desocupar su inmueble yo creo que es un mecanismo expedito y es válido ahora si se hace a través de un centro de conciliación en el que va el arrendador propietario o firma inmobiliaria el arrendatario la copropiedad y se llega a un acuerdo de terminarlo y la persona no cumple con ese acuerdo y sigue haciendo lo que le da la gana y no se va al edificio ya no hay que iniciar ningún proceso de restitución de inmuebles simplemente lo que se hace es la diligencia de entrega o de lanzamiento entonces digamos desde la ley 446 está previsto ese trámite así entonces yo pienso que ¿por qué no intentar hacer esas cosas? o la persona que tiene el carro mal parqueado o el niño que de pronto molesta o la persona que de pronto no respeta las normas de la copropiedad si esto presta mérito ejecutivo después se le podría entrar a demandar ahora si ustedes quieren accionar por vía judicial digamos pues tendrían que acudir la ley 1564 del año 2012 que es el código general del proceso establece en su artículo 17 numeral 4 de esa ley que los conflictos que se presenten en las propiedades horizontales con aplicación de la ley o el reglamento entre los propietarios entre esto y los órganos de administración será de competencia de los jueces civiles municipales repetimos ley 1564 del año 2012 artículo 17 numeral 4 es un proceso en única instancia es un proceso en el que una persona demanda en este caso puede ser la copropiedad si es la copropiedad la afectada demanda para que el juez conozca y si el juez ordena de pronto el lanzamiento de una persona que alguna persona hizo una construcción ilegal y debida cubrió un patio una terraza hizo una construcción adicional recuerden ustedes que nadie se puede apropiar de los bienes comunes porque el artículo 19 de la ley 675 señala que los bienes comunes son inalienables indivisibles imprescriptibles ¿qué quiere decir eso? que nadie puede por más de que tenga 10, 15, 20 años ocupada una terraza con una construcción puede decir esa terraza ya es propiedad privada ustedes podrían intentar llegar a un acuerdo para mirar si se legaliza esa construcción ilegal y si no es viable pues ordenar la demolición que ya lleva 15 o 20 años sí es decir como los bienes comunes no tienen prescripción usted puede iniciar una acción inclusive después de tantos años que una persona utiliza en mano un parqueadero y no hace caso pues demandenlo también ante el juez podría usted iniciar un proceso judicial para que el juez conociera eso pero insistimos son trámites judiciales que implica eventualmente contratar a un abogado quizás si usted no lo sabe eso directamente implicará todo el tema de la monatoria judicial demanda recursos sentencias y demás pero insisto ¿por qué no intentar a través de el comité de convivencia interior de la propiedad central es una muy buena alternativa capacitemos a los miembros de los comités de convivencia de mecanismos alternativos de solución de conflictos de manejo de los conflictos y ahí van a tener ustedes quizás al interior de la copropiedad un cuerpo colegiado de personas que les va a ayudar a solucionar muchos conflictos que si no se cumplen esos acuerdos pues sencillamente se pueden demandar por la vía judicial si hay cláusulas penales eventualmente o no sé qué otras opciones tengamos pueden incluir allí para que eventualmente la gente cumpla ya si finalmente usted inició la querella la queja la demanda fue el comité de convivencia y la persona no se conducta pues sencillamente ya tocará que iniciar el tema de las sanciones en la propiedad horizontal que es el otro tema de este webinar las sanciones en la propiedad horizontal pero para esas sanciones se requiere obviamente adelantar un debido proceso sancionatorio que es importante uno no puede decir vamos a sancionar a la gente simplemente sino que obviamente tenemos que respetarle el derecho al debido proceso del derecho de defensa contradicción e impugnación antes de pasar a ese punto vamos a leer acá nos preguntan que si esta información llega al correo claro que sí ustedes han sido invitados a esta capacitación y ustedes tienen derecho a estas memorias esto hace parte del material que les entreguemos a ustedes igualmente el certificado por haber asistido a esta capacitación bueno aquí que nos dicen qué sucede si no hay acuerdo mediante el comité de convivencia pues tendremos que entrar al tema de las sanciones una querella es el último recurso no no es el último recurso es uno de los recursos que se puede adelantar nos dice acá el artículo 22 de qué norma de la ley 820 del año 2003 que es el tema de los arrendamientos nos dice por acá un propietario dice que imponga una asamblea si se elige el comité de convivencia en una propiedad de su total mixta porque es ilegal no, no es teóricamente ilegal porque lo que teóricamente es ilegal es lo que está prohibido por la ley y aquí no está prohibido sencillamente la ley no dice se prohíbe elegir comités de convivencia en edificios de uso mixto o de uso comercial o de uso residencial la ley no lo prohíbe simplemente lo dejó delimitado para ciertas copropiedades pero se puede hacer que si los arrendatarios tienen derechos que si pueden participar en los consejos y demás digamos no por ser arrendatario no por ser arrendatario tiene derechos de participar es que si el propietario delega a un arrendatario y eventualmente la asamblea lo elige pues ya es un tema de la asamblea que lo quiso elegir ahí pero no es porque él por ser arrendatario tenga derecho a participar en el consejo nos dice acá un administrador impone multas a los residentes aduciendo que son directas y que el consejo aún no dice nada dentro del reglamento de propiedad horizontal está desglosado el debido proceso que se puede hacer para ese punto vamos considero que si no se tiene en cuenta el reglamento de entrada de la propiedad horizontal como usted lo indicó anteriormente simplemente se genera una anarquía ante los entes externos y no son efectivos el reglamento de propiedad horizontal es la piedra angular sobre la que ustedes pueden edificar todo tipo de actuaciones ¿qué es su experiencia opera para que declara una persona no grata en una propiedad horizontal o un consejo o a un consejero en Colombia esa pregunta me parece interesante por lo siguiente declarar a persona no grata a un individuo es una figura propia del derecho público internacional ¿qué quiere decir eso? que solamente aplica para extranjeros si un extranjero viene a Colombia y se porta mal o si nosotros vamos a otro país y nos portamos mal el país nos declara una persona no grata y nos expulsa nos deporta nos lanza de su país eso funciona así pero a un colombiano no se le puede declarar persona no grata en su propio país eso es inconstitucional eso es ilegal y daría lugar inclusive a otro tipo de acciones lo que se puede hacer eventualmente con una persona de este tipo por lo menos vean ustedes que el código de policía nuestro código actual de policía señala que usted una norma de policía o una sanción de policía por ejemplo para la gente que va a una asamblea grita, pelea todo el tiempo todos los años todas las veces una sanción de policía es prohibirle participar hasta por tres años en reuniones de la asamblea de copropietarios eso está previsto en el código de policía ¿sí? dice la inspección de policía en los conflictos de los centros comerciales solicitan para la iniciación del proceso de los actos del comité de convivencias listo perfecto aquí una persona nos dice que si le dan casa por cárcel a una persona en un edificio para que nos entiendan las personas que exigen esa transmisión desde otros países en Colombia nuestro código penitenciario y carcelario permite que las personas condenadas puedan tener de pronto el beneficio de seguir pagando su condena en la casa entonces sencillamente pues tendrían que irse allá a su casa y eventualmente pues estando en la casa la gente puede poner problemas puede eventualmente resultar con conflictos con sus vecinos entonces hemos visto hemos visto muchas situaciones en las cuales eventualmente en una copropiedad sucedió una persona que estaba por casa por cárcel pues participaba en las asambleas y todavía nadie sabía inclusive lo eligieron como miembro del consejo de administración entonces pues sencillamente la gente después decía bueno ¿y qué hacemos ahí? pues nada su tema penal es allá con la justicia pero el tema eventualmente civil que pueda generar frente a las actuaciones que pueda tener sí hay que tener mucho cuidado entonces en ese reglamento de propiedad horizontal pues la verdad hay que colocar esas restricciones hay que colocar eventualmente que las personas tengan que tener un estatus o que podemos colocar inhabilidades o incompatibilidades eso sería importantísimo que se colocaran inhabilidades o incompatibilidades para que las personas pues sencillamente puedan cumplir pero le corresponde a la asamblea es que yo he visto que muchas veces los miembros de consejo los administradores o los propietarios se quejan con el pasar del tiempo que se eligió mal a una persona en una asamblea es que se eligió mal y ¿qué hacemos? entonces no dejamos participar no mal elegido o bien elegido hay que respetar la decisión de la asamblea porque el artículo 37 la ley 675 así lo señala hay que respetar esa decisión y la ley dice que si usted quiere anular esas decisiones mal tomadas tiene que iniciar un proceso de impugnación artículo 49 de la ley 675 quiere decir eso que si en su reglamento de propiedad horizontal no existe una norma expresa que diga que si se elige mal a un miembro del consejo queda por fuera del consejo si no está en el reglamento una norma que diga eso pues qué pena está dentro del consejo y hay que respetar eso no podemos decir a la persona es que usted fue mal elegido no participe pero lo citamos eso es una arbitrariedad porque la asamblea eligió y ustedes mismos del consejo no pueden pasar por encima de las decisiones de la asamblea que no nos gusta que es deudor moroso la asamblea lo eligió así que fue el sentido de la comunidad eso es como cuando Jesucristo y Barrabás le preguntaron al pueblo cuál de los dos escogía la muchedumbre dijo que el uno hay que respetar eso así fue en la asamblea tomaron mala decisión pues habrá que respetar esa mala decisión si alguien quiere demandarla pues está en todo su derecho inicia el proceso correspondiente pero mientras no haya una sentencia que diga lo contrario o mientras no haya una decisión de la asamblea que diga lo contrario hay que respetar las decisiones nos trae una pregunta acá que si se utiliza un apartamento como burdel o casa de lenocinio pues es un negocio que no está permitido en esa copropiedad porque es un apartamento es de uso residencial y eso es una actividad de comercio aunque la gente no le guste pero es una actividad de comercio y ese tipo de actividades pues no es que estén permitidas a la luz pública pero tampoco están prohibidas no están condenadas penalmente el prosenetismo si está condenado pero digamos que la gente con su cuerpo haga lo que quiera está permitido pero en la propia horizontal se respeta el reglamento y se nos respetan las normas de urbanismo por lo tanto nadie puede nadie puede sencillamente hacer de su inmueble capriciosamente lo que le venga en gana nadie puede sencillamente colocar un negocio de X o de Y inclusive ese negocio de dudosa reputación nadie podría digamos que hacer un mal uso de los bienes privados para eso entonces están las autoridades de policía efectivamente bueno vamos a hacer otras preguntas acá a continuación ya aquí hay más preguntas ustedes nos están preguntando de todo que bueno pero ya vamos a pasar obviamente a otros temas y al final vamos a hacer un salpicón de preguntas y respuestas como para ir dejando la conferencia ajustada y cerrada en debida forma porque no queremos que queden temas allí como en suspenso bueno entonces recordemos que en Colombia tenemos una constitución política como existen constituciones en muchos países y nuestra constitución política del año 91 en su artículo 99 nos habla del derecho constitucional al debido proceso derecho que se aplica en todo tipo de actuaciones para todas las personas entonces no podemos desconocerlo y recuerden que cuando iniciamos esta capacitación hace un rato en la ley 675 también dijimos que había unos principios orientadores de la ley y cuáles son los principios orientadores de la ley dijimos que el principio que está en el artículo segundo habla del derecho al debido proceso el derecho de defensa de contradicción e impugnación pues bien el artículo 60 de la ley 675 nos habla de varias cosas nos dice el artículo 60 que para la imposición de sanciones se respetan los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal otra vez volvemos al mismo punto el reglamento el reglamento de propiedad horizontal es la piedra angular yo creo que en esta conferencia he mencionado el reglamento no sé cuántas veces 10 15 veces el artículo 60 vuelve y recaba que para la imposición de sanciones se respeta el procedimiento establecido en el reglamento de propiedad horizontal consultando el debido proceso el derecho de defensa contradicción e impugnación igualmente nos dice la norma deberá valorarse la intencionalidad del acto la impudencia o la negligencia así como las circunstancias atenuantes y se atenderán los criterios de proporcionalidad y graduación de la sanción de acuerdo con la gravedad de la infracción el daño causado y la reincidencia es todo un marco constitucional este artículo veamos que está ahí nos habla sobre el derecho de defensa y contradicción usted me acusa yo me defiero debe valorarse la intencionalidad del acto usted como hizo con culpa sin culpa con imprudencia con negligencia como fue que lo hizo aparte de las circunstancias atenuantes y se atenderán los criterios de proporcionalidad y graduación de la sanción toda la sanción tiene que ser proporcionalidad proporcional perdón y tiene que mirarse la gravedad de la infracción el daño si se comió si se comete un daño y la reincidencia y luego dice el parágrafo este artículo 60 que me gusta mucho este parágrafo por lo siguiente en el reglamento de propiedad horizontal otra vez el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de aplicación de sanciones con especificación de las que procedan en cada evento así como la duración razonable de las previstas en los numerales uno y dos del artículo 59 entonces el artículo 60 dos veces casi que le falta la tercera para haber hecho lo que dijo Pedro dos veces habla del reglamento de propiedad horizontal nos dice el parágrafo en el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de aplicación de sanción con especificación de las que procedan para cada evento otra vez volvemos a lo mismo que ya dije hace un buen rato la gente dice que en el manual de convivencia es que en el manual de convivencia está la norma es que en el manual de convivencia se aprobó la multa es que en el acta de asamblea de hace cinco años se aprobó la multa pues todo eso teóricamente puede ser cierto todo eso teóricamente puede estar bien pero lo que está mal es que usted aplique una norma que esté por fuera del reglamento de propiedad horizontal en el reglamento de propiedad horizontal de una propiedad horizontal tienen que estar consignadas todas las normas sancionatorias es decir conducta sanción conducta sanción una a una perro gato borracho parqueadero ruido humo llantas muebles escombros basura todo lo que usted quiera si en su reglamento no está previsto la sanción a la conducta o no está prevista la conducta como una conducta reprochable y sancionable no hay como aplicar sanciones en la propiedad horizontal a mí me duele decir esto porque sé que muchos de ustedes aplican multas y sanciones y sienten que ese es el mecanismo que pueden aconductar a los propietarios pero lamentablemente estamos en un estado social de derecho y ningún abogado podría decir a la gente viole la ley porque los abogados para mal o para bien somos apóstoles de la justicia y fuimos formados para eso para buscar el respeto de la ley y yo pues tengo la obligación de decirles a ustedes que son los órganos de administración en la propiedad horizontal que tienen que conocer la ley y tienen que respetar la ley porque si ustedes no conocen y no respetan la ley pues sencillamente se van a meter en problemas imponerle una multa a la persona con violación de la ley de la constitución es tario arbitrario y tario ilegal como la conducta misma entonces uno no puede tapar un error con otro error aparte nos dice la misma ley 675 las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestos por la asamblea general o por el consejo de administración señores administradores de propiedad horizontal por favor ustedes no tienen facultades sancionatorias ustedes no imponen sanciones a ustedes la ley no les ha otorgado esa facultad no sean igualados respeten el derecho y por qué un administrador no le puede imponer una sanción a un propietario por dos razones uno porque la ley de propiedad no le dio esa facultad y dos porque el legislador entendió que el administrador está al servicio de los propietarios el administrador no está como por encima del propietario el administrador tampoco está subordinado a los propietarios él está al servicio del propietario entonces como una persona que está en mi servicio me va a sancionar a mí por eso es que el legislador del año 2001 entendió muy bien que quien lo puede sancionar a uno puede ser su otro igual ¿y quién es su otro igual? pues otro propietario ¿y quién es otro propietario? los miembros del consejo o la asamblea démonos cuenta que no tiene nada que ver el comité de convivencia del comité de convivencia ya hablamos hace un momento cuando dijimos vamos a intentar solucionar los conflictos en forma amistosa en forma pacífica vamos a intentar llegar a acuerdos para eso funciona el comité de convivencia si la persona no va a la reunión del comité de convivencia o pese que va y se compromete siga haciendo lo que le da la gana pues sencillamente ahora podemos iniciar el espacio para las sanciones o multas pero esas sanciones o multas ocupan o la asamblea o el consejo no el administrador el administrador en ningún momento puede imponer sanciones esa no es su función ¿y cómo impone el consejo la sanción o la multa o la asamblea? agotando el derecho al debido proceso el derecho de defensa de contradicción de impugnación derecho fundamental derecho constitucional entonces no puede el consejo decir le impusimos una multa o como con mucha frecuencia pasa aquí en Colombia que uno escucha que las personas no van a la asamblea el domingo y el lunes van a la oficina de administración y el administrador le dice y tiene una multa ¿cómo así que tengo una multa de una reunión de ayer? si es que usted no vino bueno ¿y quién me impuso la multa? no pues yo se lo estoy imponiendo si un administrador no porque es que todo eso usted está violando la ley 675 porque démonos cuenta que la misma ley 675 nos dice lo siguiente artículo 62 impugnación de sanciones el propietario del bien privado sancionado podrá impugnar las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias y la impugnación puede intentarse dentro del mes siguiente a la fecha que le comuniquen la sanción o sea él se le notifica que fue sancionado y él tiene ese periodo que sería el término como ejecutoria por decirlo de alguna forma para que él presente su impugnación y ante quién inicia el proceso de impugnación ante un juez de la república eso es lo que tiene que hacer digamos en este caso el infractor ¿y quién le notifica de la sanción? pues se la puede notificar el administrador pero no la sanción la impuso el administrador si no le dice señor propietario usted como se portó mal el consejo lo situó a esta reunión usted no quiso venir vino a la persona que lo se quejó se decretaron estas pruebas aquí hay un acta motivada con una resolución que dice se resuelve imponer sancionado de acuerdo con el artículo tal del reglamento que prevé lo siguiente se la notifico a partir de hoy usted tiene un mes para impugnar eso si no la impugna pues sencillamente yo tendré que cobrarla porque el administrador lo que hace es lo que dice el artículo 61 ¿y qué dice el artículo 61? ejecución de las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniares el administrador será el responsable de hacer efectiva la sanción impuesta ¿y quién se la impuso? el consejo a la asamblea acudiendo a la autoridad policial pertinente si fuera el caso cuando ocurran los eventos previstos en el numeral 1 del artículo 18 de la misma ley 675 ahorita los miramos la policía y demás autoridades competentes deberán acudir de manera inmediata al llamado del administrador o de cualquiera de los propietarios y miren lo que dice la ley 675 en el siguiente aparte que les quiero compartir vamos acá vamos a buscar aquí la ley de propiedad horizontal un segundo la tengo aquí en pantalla porque me interesa que la veamos en la cual bueno venimos acá recuerden que nosotros tenemos una publicación en la Fundación Colombiana de Derecho bueno de hecho tenemos varias publicaciones y tenemos esta que es el compendio de normas básicas para la administración de propiedad horizontal y ustedes tienen también este libro muchos en su casa y los que no lo tienen pues todavía lo pueden solicitar se lo podemos enviar a domicilio a propósito pero miremos lo que es el artículo 51 de la ley 675 cuando nos habla de funciones del administrador y nos dice el numeral 12 bueno numeral 11 dice dentro de las funciones del administrador notificar a los propietarios de bienes privados por los medios que señalen el respectivo reglamento notificar a los propietarios por los medios que señalen el reglamento de propiedad horizontal sobre las sanciones impuestas en su contra por la asamblea o el consejo de administración según el caso por incumplimiento de las obligaciones entonces el administrador notifica a la persona que sancionaron esa es la función que tiene de acuerdo con el artículo 51 numeral 11 y luego nos dice el numeral 12 de este mismo artículo 51 hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley el administrador notifica es notificador y dos es que ir a hacer el cobro ejecutivo o hace efectiva de la sanción por incumplimiento de obligaciones previstas en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal o en cualquier reglamento interno entonces la gente dice no el manual de convivencia pero esos reglamentos porque si ustedes miran el artículo se quiere leerlo sistemática y armónicamente el artículo 60 de ya lo leímos el parágrafo nos dice en el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de aplicación de sanciones entonces digamos que no puede una norma decir otra cosa diferente ser impuestas por la asamblea o por el consejo de administración según el caso una vez se encuentren ejecutoriadas el numeral 12 de ese artículo 51 nos dice que la sanción se paga o se hace efectiva una vez se encuentre ejecutoriada y cuando se encuentra ejecutoriada la sanción pues sencillamente cuando la persona ya de pronto agotó los recursos si hay recursos en el reglamento de propiedad horizontal quiere decir esto que que el procedimiento que muchas veces se emplean las propiedades horizontales lamentablemente no es el más adecuado el procedimiento que en algunas propiedades horizontales se ejecuta es ¿cuál? pues sancionar a la persona en su ausencia y pues lamentablemente no se le permite el derecho de defensa de contradicción de impugnación y se le están violando los mínimos derechos fundamentales como es el derecho constitucional debido proceso entonces ahora sí ¿cuál sería el procedimiento para poder imponer una sanción? en su reglamento de propiedad horizontal en su reglamento de propiedad horizontal debe establecerse obviamente cuál es el procedimiento a seguir entonces si se le requiere por una vez por dos veces cómo se le cita cómo se le notifica qué hace la persona cómo presenta sus descargos si puede pedir pruebas si no pide pruebas cómo se defiende finalmente cómo se le notifica cómo se le multa todo eso tiene que estar en el reglamento muchos de ustedes van a decir qué cosa tan engorrosa qué cosa tan fastidiosa señores estamos en un estado de derecho donde la constitución protege a todos por igual aquí no hay constitución para los buenos y constitución para los malos o constitución para los unos y constitución para los otros no nuestra constitución política de Colombia nos da un derecho fundamental al debido proceso derecho fundamental que está recogido como uno de los principios de la ley 675 como ya lo vimos en su artículo segundo numeral 5 entonces no podemos violar la ley y la constitución porque es un mal vecino aunque sea mal vecino tiene derecho y como tal pues hay que respetarle sus derechos nosotros nos pareciamos de que es un mal vecino porque viola las normas de convivencia y las normas de propiedad horizontal pues ustedes la están violando también al sancionar a una persona violando los derechos fundamentales o violando su propio reglamento de propiedad horizontal usted no puede sencillamente decir lo multamos porque sí o muchos administradores mire yo le hago una recomendación a los administradores que en este momento nos ven que si eventualmente ustedes pues considero yo ustedes los administradores reciben quejas reciben quejas de los propietarios no sean tan reactivos ustedes no tomen partido ustedes como como administradores de propiedad horizontal no pueden darse el lujo de comenzar a presentar o ponerle cartas y sanciones al uno o al otro ustedes tienen que establecer un procedimiento de peticiones quejas y reclamos en la propiedad horizontal y cuál es el procedimiento para las peticiones quejas y reclamos en la propiedad horizontal pues ustedes lo tendrán definido ustedes tendrán que decir bueno se recibe la queja se le traslada al comité de convivencia se le traslada al consejo de administración el comité de convivencia mirará cuál es el procedimiento interno para poder llegar a un acuerdo de conciliación allá o el consejo de administración tendrá que decir cuál es el procedimiento para eventualmente mirar qué se hace con ese infractor porque en últimas insistimos el propietario infractor es propietario y se lo van a tener que seguir aguantando entonces hay que buscar definitivamente unos buenos arreglos y unos buenos acuerdos para que la persona sea conducta para que la persona cumpla con sus obligaciones cumpla con la ley la ley tiene muchas normas nuestras leyes colombianas tienen muchas normas unas judiciales otras de policía otras extrajudiciales y tenemos las normas de propiedad horizontal entonces podemos hacer uso de cualquiera de esos cuatro escenarios para poder llegar a acuerdos con la persona y hay personas que son así desde niños malcriados y pues no es el momento de llegar a criarlos no podemos decir en ese momento vamos a criar a la persona educarlo pero pues sencillamente para estar en las sanciones y las sanciones bien impuestas pues se pueden hacer efectivas bueno muy bien vamos a a retomar acá las preguntas que nos quieran formular nos dice acá dice la reforma del reglamento se le va a la escritura pública obviamente todo lo que si digamos se hace se deshace de la misma forma usted no puede reformar un documento público por un documento privado si la escritura pública contiene una serie de obligaciones y derechos y usted quiere reformarla pues es mediante otra escritura pública registrada como tienen que hacer la reforma del reglamento nos dice por acá una persona vamos en orden porque es que hay muchas preguntas vamos a intentarlas desde las más anteriores hasta las nuevas dice que si la asamblea dice acá la asamblea debe aprobar el manual de convivencia y de que forma parte del reglamento de propiedad horizontal claro la asamblea es el ente de gobierno que aprueba las reformas está en el artículo 46 de la ley 675 y para eso requiere una mayoría calificada del 70% eso es lo que nos dice la ley 675 dice que siendo el reglamento se puede restringir los alquileres de casas y apartamentos como Airbnb claro que sí recuerde el tema de la vivienda turística y no es que esté el reglamento prohibiendo el tema de Airbnb es que sencillamente para poder ejercer vivienda turística la persona digamos que el reglamento tiene que facultarlo tiene que preverlo así ¿qué quiere decir eso? que si el reglamento no permite la vivienda turística o Airbnb pues sencillamente está prohibida no es que el reglamento lo prohíba es que si no está permitido se entiende que está prohibido nos dice acá en un conjunto en un conjunto se debe tener el contrato con el abogado por horas por el ahorro por sueldo cada copropiedad mirará cómo contrata a su administrador cada copropiedad mirará cómo contrata a su revisor fiscal a su contador usted mirará en qué es lo que más le conviene la copropiedad de acuerdo con su presupuesto nos dice por acá el administrador debe hacer cumplir el reglamento del propiedad esa es su función el reglamento el administrador debe cumplir y hacer cumplir el reglamento eso es cierto hasta ahí no hay problema pero imponer sanciones no es de su resorte dirimir los conflictos entre los propietarios tampoco es su función el administrador lo que tiene que cumplir con las decisiones del consejo o de la asamblea es el verdadero entendimiento que si la multa por no asistir a la asamblea de propietarios debe estar estableciendo el reglamento todas las sanciones que ustedes quieran imponer deben estar en el reglamento de propiedad horizontal lo dijo el parágrafo del artículo 60 las sanciones deben estar establecidas bueno sí acá antes de impugnar ante un juez de la república es viable agotar los recursos ante una misma copropiedad claro yo pensaría que si la propiedad horizontal tiene un procedimiento sancionatorio y en ese procedimiento sancionatorio hay unos recursos pues hay que agotarlos obviamente pero lo importante es que el procedimiento se le trae a conocer al propietario porque es que hay copropiedades donde eso solamente lo sabe el administrador y el consejo si el caso y nadie más doctor solamente por hacer la reposición la sanción pues yo creería que puede haber un recurso si de pronto está el consejo quien impone la sanción podría existir un recurso de reposición o de reconsideración o el nombre que le quieran dar y si eventualmente ustedes pueden considerar que la asamblea es el máximo de ente y podría haber una apelación pero tiene que estar allí previsto en el reglamento para que se pueda aplicar la reforma al reglamento bueno ya sancionaron y multaron y lo llevaron al debido proceso dice que lo sancionaron y lo multaron no llevaron al debido proceso les tengo que pagar la multa y les quitar el parqueño por cuatro meses a ver yo creo que si a uno lo sancionan violando el derecho al debido proceso violando el derecho de defensa de contradicción de impugnación pues para eso está la acción de tutela porque es un derecho fundamental de que le está violando a la persona sin perjuicio que uno pueda agotar otros procesos como el proceso de impugnación y demás pero yo creería que ahí para eso está la acción de tutela porque estaría causando un perjuicio eventualmente que si el administrador contrata al revisor fiscal el administrador hace el contrato con el revisor fiscal porque el representante legal de la propiedad horizontal es el administrador para mal o para bien pero al revisor fiscal lo nombra la asamblea de copropietarios si es el contador lo puede contratar directamente el administrador si es el revisor fiscal la asamblea y a juntos al contador y al revisor fiscal puede hacer el contrato el administrador porque el representante legal de la propiedad horizontal es el administrador ¿qué competencia legal tiene un administrador frente al COVID con los residentes que no cumplen la cuarentena que le pueden obligar a un residente a realizarse la prueba de COVID porque no cumple a ver yo pienso que ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre las medidas sanitarias y las medidas de policía son de competencia de ese tipo de autoridades si es una autoridad sanitaria pues denúncelo allá si es una autoridad policía el administrador representa legalmente a la persona jurídica y se encarga del mantenimiento conservación reposición de bienes comunes entonces el administrador ¿cuál es su competencia? pues obviamente denunciar ante las autoridades ese tipo de incumplimiento pero no es quien para obligarle esto ni para exigirle pruebas de COVID a nadie ahora recuerden ustedes que se escribió el decreto 749 que entra en vigencia justo mañana justo primero de junio en Colombia modificando el tema de la cuarentena y algunas restricciones y demás en ese decreto 749 hay más facultades que restricciones ya se permiten hacer ciertas obras en los edificios y conjuntos de reparación de remodelación de inmuebles se permite que vayan personas a hacer servicios de aseo en las propiedades privadas entonces les tocará a ustedes al interior de cada propiedad horizontal establecer los protocolos de bioseguridad pero no para que la gente no entre ni salga sino para que la gente entre con seguridad al edificio conjunto nos dice por acá que si un consejo administrador le permite al administrador imponer multas directas ¿qué sanción le recae el consejo? no me perdonan ahí el consejo no es quien para violar la ley ordenando al administrador que imponga sanciones o multas en contra de la ley ni el administrador es quien para pasarse por encima de la ley ni el consejo no puede facultar ni el administrador puede recibir esa función porque estarán violando la ley juntos bueno que si podemos mirar un acto del comité de convivencia bueno en nuestra página en internet ustedes se registraron en nuestra página de la fundación ahí de momento podemos colgar algunos archivos que si la acción de tutela se puede colocar después de un año yo pienso que no nuestra corte constitucional frente al recurso de amparo constitucional o acción de tutela que la conocemos aquí en Colombia ha establecido un principio para que pueda digamos operar la acción de tutela y el principio es de inmediatez uno no puede esperar dos años o un año no la corte constitucional hizo que máximo seis meses para ciertos casos nos dice por acá otra que si un arrendatario está vendiendo cerveza en el conjunto que se puede hacer arrendatario propietario hermano familiar no puede violar las normas si es una copropiedad de uso residencial la persona está expendiendo licores y o vendiendo cualquier tipo de cosa eso es una actividad de comercio está infringiendo las normas del uso del suelo y eso es una infracción urbanística que si la sanción por inasistencia asambleas no está contemplada en el reglamento se puede aprobar mediante acta de asamblea claro que se puede aprobar mediante acta de asamblea pero como eso conlleva una reforma al reglamento de propiedad en esa asamblea tiene que ser presente el 70% de coeficientes de copropiedad y hacer la reforma al reglamento de hecho todas las reformas al reglamento se aprobaron en la asamblea nos dice por acá otra persona en el edificio de 30 años de construido se han recibido varias reclamaciones producto de fisuras producto de posibles problemas estructurales del edificio bueno eso no es propiamente un tema de convivencia eso es un tema más bien de construcción y responsabilidad de los constructores de momento para otro webinar lo podemos abordar que si es obligación del consejo de administración cancelar las reclamaciones económicas por los arreglos de un propietario que realice el interior de un apartamento es una función de la asamblea aprobar el presupuesto artículo 38 de la ley 675 numeral 4 quiere decir eso que cuando un propietario haga una reclamación para que le indemicen le reparen le repongan le den plata al quien tiene que uno acudir es el presupuesto aprobado por la asamblea si la asamblea no aprobó ningún presupuesto ningún rubro para eso pues mal podría ni el administrador ni el consejo autorizar esos pagos a menos que me dé una condena judicial o una condena a un inspector de policía para que hagan unas obras porque eso ya es una orden judicial o una orden de policía pero ustedes no pueden hacer pagos de forma directa porque si nos dice que si por favor le puede indicar si es obligación del consejo ah bueno que la facultad de ejecución claro el administrador tiene cuatro funciones ejecución conservación digamos representación y recaudo pero uno ejecuta lo que la asamblea le autoriza uno no puede ejecutar lo que la asamblea no le ha autorizado qué hacer con un arrendatario que consume marihuana en todo momento aunque lo hace dentro de su unidad privada incomoda a todos los residentes ya habíamos hablado de eso un buen rato el tema del humo es un tema de salubridad es un tema de salud entonces le corresponde obviamente ustedes adelantar no ante las autoridades de policía sino ante las autoridades de salud una reclamación para que vaya a la copropiedad y le impongan a esta persona algún tipo de obligaciones sanitarias que si una persona un propietario puede hacer de su apartamento una oficina pues digamos que por estos días del tema del aislamiento social obligatorio o cuarentena muchas personas estamos trabajando en nuestras casas y eso no constituye que nuestra casa se haya vuelto una oficina sino que producto de las circunstancias tenemos que trabajar así pero uno vive come, duerme acá mismo y pues tiene su obviamente su sitio de labores caso diferente es que yo coja mi apartamento y digamos lo diseño por módulos y coloque todo el equipo de trabajo y no viva acá y coloque todas las personas a trabajar de mi equipo de trabajo como si fuera una oficina eso si estaría violando el reglamento pero lo demás yo creo que es compatible con la vida que uno puede desarrollar ciertas actividades en el seno de su hogar que es un propietario que modificó la fachada del edificio habiendo autorizado al administrador anterior pues yo no sé cómo un administrador se atreve a autorizar la modificación de la fachada del edificio porque son temas de asamblea entonces si esa autorización de entradas extralimitó en sus funciones y de paso si el propietario hizo esa obra pero no tenía licencia de construcción para hacer esa modificación tiene una infracción urbanística que ha logrado que le impongan las sanciones de portilla correspondientes que si el reglamento de propiedad prohíbe bueno sí claro ya lo mencionamos que si el reglamento prohíbe que si pueden desmontar obras y demás claro sencillamente ustedes pueden obligar a una persona que hizo una obra indebida a que tumbe de muela destruya lo que construyó mal si no lo quiere hacer por las buenas pueden acudir a través de un proceso de policía por infracción de normas de urbanismo y construcción o a través de un proceso judicial por infracción de normas de propiedad horizontal ya lo mencionamos artículo 17 número 4 de la ley 1564 al hacer la reforma a la asamblea con el 70% de participación se debe elevar a escritura pública sí claro las reformas al reglamento tienen que ser por escritura pública requisito que se agote la asamblea y dos que se haga la escritura pública si el registro fiscal se niega a firmar el contrato se puede aceptar la carta de renuncia me imagino no a ver el registro fiscal entiendo yo es quien debe dar ejemplo en la propiedad de hecho muchos revisores fiscales dicen déjenme ver el contrato yo lo reviso yo opino sobre el contrato de A de B o de C pues yo no veo porque él mismo que tiene que salvaguardar los intereses de la copropiedad se vaya a negar a firmar su propio contrato porque no estaría dando buen ejemplo lo que tiene que hacer un registro fiscal es dar ejemplo pero él solamente le puede renunciar a la asamblea él no le puede renunciar al administrador como los miembros del consejo no le pueden renunciar al administrador tampoco que he visto que le pasan cartas que renuncia al consejo eso es ante la asamblea nos dice que en caso que la asamblea no se haya efectuado pero hay daños en las propiedades horizontales se debe realizar o que se puede hacer claro por estos días las asambleas no se han reunido muchas muchas no se han podido reunir y hay presupuestos que no se han aprobado y hay daños que hay que ejecutar obras pues señores lo que sea urgente lo que sea necesario lo que sea imprescindible habrá que ejecutarlo lo que pueda esperar esperemos a la asamblea que si el consejo puede sacar al administrador habiéndolo ratificado la asamblea pero de eso hay varias sentencias que he visto en muchos procesos en los cuales han demandado los administradores argumentando pues que el consejo no tiene facultades para poderlo destituir de su cargo y pues que han dicho los jueces pues el consejo de administración tiene facultades para poder remover un administrador porque lo contrario entonces sencillamente no existiría esa facultad para el consejo otra cosa es que eventualmente el contratista pueda demandar que le indemnice los perjuicios que le causaron con esa remoción intempestiva o abrupta o si se quiere ilegal pero teóricamente si podría que si la propiedad puede acceder al auxilio de nómina pues eventualmente puede acceder pero digamos que el auxilio de nómina está previsto pues digamos que puede hacer el trámite es para las entidades comerciales aunque la ley no lo dice propiamente así y aquellas que hayan visto reducida su facturación su facturación entonces la propiedad sigue facturando el ciento por ciento porque en último ustedes tampoco facturan ustedes causan obligaciones y no hay facturación cuando se factura cuando hay una terraza alquilada o ustedes rentan un espacio hay un contrato de arrendamiento pero pues pueden intentarlo le corresponderá ya a la entidad determinar si ustedes pueden acceder o no y si cumplen los requisitos o no el consejo puede sacar al administrador del cargo y de la oficina quitándole las llaves sin permitirle la entrega formal y sin tener al administrador nombrado pues mire estamos en el país del sagrado corazón de Jesús aquí teóricamente todo es viable no es válido no es legal es arbitrario pero yo he visto que eso lo hacen muchos consejos se toman las oficinas por asalto señores administradores no se pongan a pelear no se expongan si usted tiene un contrato pues haga valer su contrato si le están violando sus derechos pues cóbrelo que un juez dirime el tema ahora si la asamblea determina que ese consejo abusó de sus facultades extralimitó de sus funciones pues que sea la asamblea la que decida si cambia ese consejo si nuevamente llama al administrador bueno eso ya será tema de cada quien dice que si en un edificio hay una tienda y el motor del horno hace mucho ruido ya que le han enviado cartas a la tienda por el ruido y por los olores pero no mejoran ¿qué debe hacer como administración? pues bueno uno ustedes pues tendrán que requerir a ese inquilino para que cumpla con las normas si no cumple con las normas como administración porque entiendo que es un local de un tercero arrendado me imagino tendrán que requerir lo que ya mencionamos una prueba técnica para que acredite el tema del ruido porque eso no es solamente percepción auditiva de uno sino que hay una prueba y dos si no cumplen pues ante la autoridad digamos de sanidad ante el hospital ante la autoridad de policía verificar si se puede para que le impongan algún tipo de medida de protección para que elimine ese ruido insonorizando las máquinas o lo que corresponda ¿qué hacer cuando se han hecho la asamblea y para el cobro de retroactivo en los meses de enero a junio ya se han cancelado las empresas de seguridad y deseo con el incremento de ley? bueno dos cosas dos cosas a mi parece que ahí y yo lo he hecho ya en otros videos pero solamente lo recapitulo muy rápido yo creería que el verdadero entendimiento del decreto 579 que el gobierno nacional despidió para el tema de arrendamientos y de propiedad horizontal se debe entender de la siguiente forma no podemos como decían las abuelitas pan y pedazo si el gobierno del decreto 579 dice que se hace el descuento durante todo el mes ya hay una rebaja del valor de la cuarta entonces yo no entiendo como le damos descuento sobre todo el mes y nos devolvemos a las cuotas del año pasado yo lo que entiendo es que si de pleno derecho en los reglamentos o la asamblea en enero o febrero reajustó las cuotas que son las cuotas actuales que hay que cobrar para las comprobidades que de momento no se han reunido o que se reunieron y dijeron que incrementaban en abril yo creería que ahí se aplica el decreto porque no hubo incremento ese es el verdadero entendimiento que yo le puedo dar nos dice que si los protocolos de bioseguridad ya están preguntando que si ya queremos mantener el webinar vamos a dar cinco minutos más teniendo en cuenta que iniciamos un poco tarde estamos recuperando el tiempo que nos tardamos en iniciar porque ustedes son nuestros consentidos nuestros clientes nuestros amigos y aquí estamos para ayudarles nos dice que si los protocolos de bioseguridad en esta pandemia no se permiten fiestas en el interior de los predios en alta zona de la noche porque perturban el descanso y ponen en riesgo la salud no se permite ni fiestas ni ningún tipo de reuniones no estamos de vacaciones estamos atendiendo una situación de salud si las personas incumplen eso para eso está la policía no expongan a sus vigilantes porque también hemos visto casos de vigilantes o porteros que eventualmente intentan evitar que las personas ingresen a los edificios y son agredidos no permitamos eso no los expongamos para eso está la policía bueno seguimos por acá que si la asamblea no prueba los pagos para elevar la escritura pública las modificaciones del reglamento por los altos costos que se puede hacer pues nada señores no se quejen si ustedes dicen que no imponemos multas que no imponemos sanciones pero no quieren dar el presupuesto pues conclusión denme la medicina y yo les ayudo si no me dan la solución y la medicina pues no se quejen no puedo como administrador sacar de un sombrero de mago el conejo de la suerte y decirles yo hago todo por ustedes ustedes son los dueños del edificio no pasa nada que si se pueden hacer asambleas por estos días claro que si la ley perdón el decreto 579 nos habló sobre reuniones no presenciales que estaban previstas en la ley 675 en su artículo 42 entonces pues sencillamente se pueden hacer reuniones de asamblea no presenciales las presenciales dice el decreto 579 se pueden hacer después de que después del 30 de junio es decir en el mes de julio sin embargo el decreto dice también que después de que desaparezca la emergencia social y económica que se presenta en el país y hay un decreto presencial que la amplió hasta el mes de agosto entonces tenemos como una diferencia jurídica que tenemos que buscar la solución teóricamente si desaparece la cuarentena pensaré que a partir de julio se pueden hacer reuniones presenciales a menos que el gobierno diga que no se pueden hacer aglomeraciones de personas razón por la cual las reuniones no presenciales son bienvenidas para que se hagan las reuniones no olviden suscribirse los que no están suscritos en el canal podrán suscribir en el canal de la Fundación Colombiana de Derecho más adelante que si la policía nunca llega que cómo se contacta en el cuadrante o en el cuadrante depende de una estación presente la queja un derecho de petición al comandante de la estación de policía de la localidad o de su municipio de su ciudad para que exija explicaciones a los policías que no atienden los casos porque ese es el procedimiento a seguir ellos tienen unos superiores jerárquicos eso no está a capricho de la voluntad de los policías de cuadrante atender los casos que les provoquen para eso está la policía háblame que si un administrador es objeto de persecución por parte de un propietario que si lo están acosando recuerden ustedes que el acoso laboral solamente aplica solamente opera en los contratos laborales en los contratos comerciales en los contratos civiles en los contratos de prestación de servicios no hay persecución perdón no hay acoso laboral podrá haber persecución que se tipificará como constreñimiento ilegal y ese constreñimiento ilegal daría lugar a sanciones o penales o de policía pero no laborales bueno preciosos amigos miren ya es el filo de las 6 y 40 de la tarde creemos que hemos hablado de muchas cosas de muchos temas las memorias de esta capacitación las que presentamos se las enviaremos a sus correos o creo que dejaremos un link para que las puedan descargar ya miraremos igualmente su certificado les avisaremos oportunamente como hacen para acceder a esa información este video quedará como un repositorio de nuestro canal ya miraremos como de pronto eventualmente les compartimos el link para que de pronto lo puedan mirar posteriormente lo puedan compartir a las personas que no hicieron parte de este webinar y que de pronto pues no están inscritas en la capacitación hay muchas hay muchas preguntas vamos a mirar como las tabulamos de posteriormente a ver si de pronto en nuestra página ya también subimos alguna información para que pueda servir de ayuda pero nos pueden consultar saben que estamos para servirles somos el equipo de la Fundación Colombiana de Derecho les agradecemos infinitamente por haber compartido esta tarde estas dos horas largas de transmisión hemos tenido cerca de 200 personas ahí todo el tiempo 150 180 personas compartiendo y nada nos apasiona hacer lo que hacemos todos los días lo hacemos con el corazón nos gusta ayudarle a la propiedad horizontal nos gusta servirle a ustedes sabemos que son muchas las preguntas muchas las inquietudes que quedan de pronto son tantas y tantas inquietudes pero bueno tal vez en un webinar de dos horas no alcanzamos a resolver todas las inquietudes pero les agradecemos el aplauso es para ustedes muchas gracias Dios los bendiga nuevamente salud en su casa abundancia en su mesa y nos encontramos en otros espacios cuídense mucho esperamos que ojalá salgamos de esto todos fortalecidos que cada día aprendamos más y más cosas y pues nada un abrazo que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias al equipo técnico de la fundación que está tras cámaras a la doctora Marcela a Andrés David a Dagoberto que nos ayudaron inmensamente y muchas muchas gracias cuídense mucho una feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad gracias y nos vemos